Bienvenidos al noticiario BDS Muy buenas superhéroes, bienvenidos una semana más, un programa más al noticiario BDS Estamos en el programa 52, haciendo así ese añito más o menos de programa, por el número de programas Y bueno, la verdad es que había pensado hacer algo, incluso me habéis comentado algunos que otros por el tema de hacer un preguntas y respuestas Pero lo cierto es que teníamos una semana con bastantes noticias Creo que nos va a quedar un programa larguito porque tenemos muchas cosas que comentar Incluso algunas las he tenido que quitar o incluso vamos a tratarlas rápidamente para tampoco re-liarnos Así que bueno, vamos a ir dándole caña al tema Pero primero de todo, como siempre, presentar a los conterturios Que por un lado tenemos allá a Diego y Iván, al otro lado del charco Muy buenas, ¿qué tal la semana? Hay un público que nos va a escuchar por medio de las noticias Con ganas de comentarlas aquí, como cada programa Que realmente hay muchos temas interesantes con los cuales platicar Sí, tenemos una semana movidita y en un ratito va a entrar Errol Como sabéis, suele entrar un poquito más tarde Y ya pues le preguntaremos si hay alguna cosita pasada que él quiera comentar Y nos vamos a ir de lleno al universo DC Como sabéis, siempre empezamos por la distinguida competencia Y comenzamos con la pequeña pantalla Para empezar con uno de los platos fuertes de la semana Y es que tenemos al fin novedades Sobre el proyecto que se prepara de linterna verde para la plataforma HBO Max Recordemos que para la plataforma de streaming de Warner Se están planteando una serie de proyectos de alto presupuesto Exactamente igual que lo que está haciendo Disney con Disney Plus Y las series, por ejemplo, de Marvel Studios Con HBO se plantea hacer lo mismo Presupuestos de grandes superproducciones Pero adaptadas a la pequeña pantalla Y una de esas es el proyecto de linterna verde Que va en paralelo con la película que también se prepara de los Green Lantern Corps Y bueno, esta semana hemos tenido varias noticias Como decía, y una de ellas es saber que Seth Graham Smith Va a ser el responsable principal de este proyecto Va a ejercer The Showrunner Y va a encargarse también de escribir el primer episodio Junto a Mark Guggenheim Que como sabemos es co-creador de algunas de las series de la Roversus Sobre todo de la serie Arrow También hemos tenido noticias sobre el alcance Sobre lo que se plantea hacer con esta serie Y básicamente lo poco que han dicho a nivel de trama Es que abarcará varias décadas y galaxias Y la idea es repasar la historia de los Linternas Verdes Y de paso han confirmado algunos de los Linternas que vamos a ver Y ahí tenemos la confirmación de varios Linternas de la Tierra En concreto a Guy Gardner, a Jessica Cruz, a Simon Bath y a Alan Scott El originario Además de otros Linternas Verdes alienígenas como podrían ser Kilowog Y también confirman la presencia de Sinestro El que fuese un linterna verde Y al final acabase como villano Evidentemente aquí sorprende la ausencia de otros Linternas Verdes destacados Como podrían ser John Stewart, Kyle Raynor O el mismísimo Hal Jordan Que diría que es de los más conocidos Gracias a la película que hubo en 2011 Si no me equivoco Y bueno, tampoco sorprende tanto Porque como decía antes También se está trabajando en una película para cine Y desde hace tiempo se viene diciendo Que tanto Jordan como Stewart serían los protagonistas de esa película Por tanto se puede llegar a entender Que se queden fuera de este proyecto Porque por lo que se va diciendo Esta serie y la película guardarían conexión No sabemos todavía cómo Pero todo podría estar conectado Porque la idea sería que estuviésemos hablando de un único universo De un mismo universo Sobre la serie han dicho que va a ser un drama De una hora de duración por capítulo Y ya hay encargados los 10 primeros episodios Además parece ser que nos va a tocar todavía esperar un poquito Para disfrutar de esta serie Porque la producción está prevista que comience para mediados del 2021 Por tanto yo creo que fácilmente nos vamos a ir a principios de 2022 Para poder disfrutar de ella A lo mejor a finales del 2021 Pero yo eso lo veo un poco apurado Yo creo que si la esperamos para 2022 Casi que mejor que mejor Y bueno decir también Antes de ya pasar la palabra a Diego Que nos va a hablar con más detalle también de los linternas verdes Pues en el artículo de The Hollywood Reporter Que es el que dio pues un poco todas estas noticias Nos hacía referencia a la presencia de Geoff Jones Que si está vinculado a la película de los linternas verdes Que se está haciendo Pero después por la web oficial de DC Comics Si se coloca a Jones como uno de los productores ejecutivos de la serie Como sabemos Pues Geoff Jones es una pieza clave De idea del Green Lantern moderno Como ahora entiendo que nos va a comentar por menos un poco Diego en ese repaso De ponernos un poco en situación Al menos de que yo soy los linternas verdes Y un poco también Quien es quien muy rápido para ponernos en contexto ¿No Diego? Exacto Álvaro Bueno Los linternas verdes Pues estamos hablando de las mitologías más vastas Y grandes dentro del universo DC Referente al espacio Los linternas verdes son los guardianes dentro del universo DC De los diferentes mundos y galaxias Que componen pues el universo como tal Estos pues fueron creados a los guardianes del universo Estos seres como azul De diferentes nombres Y diferentes nombres De los cuales pues crearon La energía verde y la voluntad Del planeta Oa Con lo cual pues así crearon Forjaron los anillos de poder Los linternas verdes se reparten por sectores Para pues monitorar los distintos mundos y galaxias A los que defienden cada sector Esto pues lo hacen con su anillo de poder El cual está pues creado con la energía verde De la voluntad Esto creado por los guardianes del universo Los personajes que veremos aquí Los que están pues comisionados para aparecer en la serie Son los siguientes Alan Scott El linterna verde original de la edad de oro Ese personaje pues no está relacionado Al cuerpo del linterna verde O al menos su poder no proviene originalmente De ese poder Realmente Alan Scott encontró pues su batería de poder En un viaje de expedición Que hizo pues al país de China En los años 40 Y fue cuando encontró pues una lámpara Una lámpara la cual se había forjado De un meteorito que cayó en la antigüedad En ese país De ahí es donde sacó pues su primer anillo El primer anillo de Alan Scott El cual le permitió salvar su vida De un accidente ferroviario Y pues convertirse en el primer superhéroe En el primer linterna verde Dentro de la tierra Él pues adoptó su nombre Y se convirtió en los primeros héroes De Ciudad Gótica Muchísimo, muchísimo Según la cronología de DC Muchísimo antes de la primera aparición de Batman Dentro del universo Y pues ser parte de la sociedad de la justicia El primer equipo de superhéroes Dentro del universo de DC Los otros personajes pues son Guy Garner Este linterna verde También surgido a principios de los 80 Tengo entendido Y pues el linterna verde Pues uno de los linternas más Vamos a llamarlo así Bastante atrevido Los linterna verde más testarudos Valentones y todo Y pues todo este tipo Personas buscapleitos Pero también uno de los miembros más queridos Del grupo De los linterna verde Por su gran corazón Y más que nada Su ímpetu De no darse por vencido Luego tenemos a Jessica Cruz Y a Que es uno de los personajes linterna De más reciente aparición Dentro del universo de DC Ella debutó en la etapa de los New 52 Y pues es una chica De ascendencia mexicana Radicada en Estados Unidos Ella pues les tocó Vieron las experiencias Lo cual pues fue Una de las cuestiones Que pues la ayudaron A convertirse en linterna Ella fue un accidente Ella y sus amigos Estaban acampando en el bosque No me acuerdo Creo que en Detroit Cuando pues presencian Un crimen En lo cual pues unos mafiosos Estaban tratando de Estaban pues desechando En los cuerpos Por los cuales pues Jessica y sus amigos Son atacados Y ella es la única superviviente Lo cual pues genera Que ella tenga Una especie de De síndrome de ansiedad En realidad su arco Trata mucho de superar Ese trauma A la par de que pues Va desarrollando el poder De linterna verde Gracias al anillo De poder que recibe Luego de esa experiencia Traumática Y pues su historia Conlleva mucho De ella misma Pues superar ese trauma Lo cual pues Pues sí fue Bastante difícil Para ella Este personaje Pues recientemente Tuvo apariciones animadas Dentro de una película Del DC Animated Que se llama Justice League Versus The Fatal Fight Y pues actualmente También forma la alineación De esta serie Dirigido a público Para los más pequeños De DC Super Hero Girls Pues ahí está Ganando proyección Y bueno El otro linterna Es Simon Bass Es un linterna Que también surge A la par de Jessica Básicamente Él es un Libanés americano El cual también pues Recibe el anillo de poder Quien pues a lo largo De su vida Tuvo que enfrentar Los prejuicios De ser pues un Extranjero Dentro de Estados Unidos Y pues gracias Al poder Que lo recibe Del anillo Del anillo de poder De una batalla Que tuvo Hal Jordan Y Siniestro Pues logra Hacerse el poder De los linterna verdes También sumarse Al cuerpo Ellos son los Principales Que tenemos ahí Más también La aparición de Siniestro Siniestro Uno de los linterna verdes Clásicos También el máximo rival De Hal Jordan Dentro del cuerpo De linterna verde Él básicamente Era el linterna verde Más grande De todo el cuerpo Hasta la llegada De Hal Jordan Quien bueno Debido a sus Distintas formas Y perspectivas De operar Y de trabajar Pues hace que La envidia De Siniestro Y pues su devoción O su dedicación Por el cuerpo Linterna verde Pues lo lleve A cometer Bastantes crímenes Por lo cual Pues es desterrado Y ahí es cuando Siniestro Pues adopta La antienergía De los linterna verde Que a diferencia De la energía De la energía verde De la voluntad De los linterna Él decide Obtener o crear Creo que Él mandó Crear La energía De los anillos De poder amarillo Los cuales se basa En el miedo Y no en la voluntad Creando así Su propio cuerpo El cual son Los cuerpos De Siniestro Reclutando así A todas las Criaturas más terroríficas A lo largo del universo Y pues esos son Los personajes principales Que tendremos En esta serie Según anunciado Pues por HBO Max Correcto De hecho Otra de las cuestiones También que estuvimos La comentaste tú En el chat Este nuestro Era el tema De que Al final Detrás de esta serie A quien tenemos Pues no dejan De ser personas Que estuvieron Trabajando En la película De linterna verde De 2011 Que fue Tan duramente Criticada Por algunos De los fans Pues sí De hecho Tenemos a los Cuatro jinetes De la poca Digo A los guionistas A los guionistas De linterna verde Es que pues Me parece curioso Es que están Guggenheim Greg Berlanti También la producción Seth Grahan Smith Creo que también Lo leí por ahí Pero no Realmente chequé Su biografía Y no No había participado Pero yo sí Tengo el recuerdo Que sí participó En el guión De la primera Película De linterna verde De 2011 Y bueno Pues ahí Ahí están Los Ahí están Al menos Tres de cuatro Tengo entendido Bueno Espero yo que Con los años De experiencia De la obra De producir Creen algo Totalmente Diferente Porque bueno Creo que Linterna verde Protagonizada Por Ryan Reynolds Le faltó Más calidad Técnica Y un poco De De narrativa Pero sí Pudo haber sido Una buena película Si hubiera Si hubiera Pues mejorado Esos detalles Sí Realmente Sí Siendo yo que De haber Invertido Un poco Más No tanto Un poco En la calidad Técnica Hubiera sido Una cosa Totalmente Diferente Aunque bueno Claro está Que entre Los cuatro Guionistas Pues no Pudieron Crear una Película No pudieron No pudieron Hacerle justicia A Linterna verde Lo cual Pues sí Me parece Una de las Mitologías De DC Bastante Desaprovechadas Al menos En otros medios Y que en el cómic Pues sí Tiene bastante Recorrido Cierto Totalmente De aquí puede salir Algo muy grande De hecho Por eso creo que Van a estar relacionados Tanto películas Como series Y veremos a ver Si también sale Algo mejor De aquí Creo que también Está por ahí Errol Se ha incorporado Para hablar de aquí De la serie De Linterna verde Muy buenas Errol Muy buenas Álvaro Buenas Diego ¿Qué tal? ¿Qué tal Errol? Buena Buen preview Diste Diego Sobre el cuerpo De Linterna verde Mira La serie Como comenté En el chat Del grupo A mí Yo Siempre tengo Mucha confianza Pero aquí Tengo un poco De duda Porque como Se sabrán Linterna verde Deía mucho presupuesto Y más Si son 10 capítulos De una hora O sea Realmente Tiene que invertir Mucho dinero Entonces A priori Me causa un poco De duda Hasta que no vea Algún material Promocional O alguna imagen Que eso va a ser De aquí a unos cuantos años No tendré O sea Siempre tendré la duda Porque es que Necesita Evidentemente Sí o sí Mucha carga De efectos especiales Para que la serie Sea más o menos Por lo menos Tenga esa parte cubierta Que es muy importante Dentro de la trama Respecto a los personajes Bueno Yo Con Simon Bassi No lo conocía Pero bueno Jessica Cruz La vi en la película Animada Y Cole Gardner Como dice Como dice Digo Ha tenido más o menos Mayor presencia Mucha presencia Dentro de las series Animadas Dentro Y de las películas Dentro de Animadas De DC Sí es un poco Bravucón Realmente en la serie Animada De 2011 Creo Si no 2012 Él era como Muy 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 Bravucón Y tuvo Alguna presencia Me parece Con respecto a la película Real Mira Yo la vi En su momento Y a mí Me gustó Sí Puede ser He oído muchos comentarios De la gente Que la gente dice Que no sabe Por qué es tan mala En verdad Tuvo su defecto Pero a mí me gustó Más que 200 millones De dólares De Diego Que más voy a invertir En la película La película Tuvo un presupuesto Tertísimo ¿Qué pasa? Es que tuvo Un problema narrativo Sí Pero Por lo menos Los efectos Ha sido motivo De burla Pero quizás Por invertir No Pero lo que pasa Quizás El dinero Ha sido mal Administrado Pero por lo menos 200 millones Tenía para Para poder lograr Algo más O sea Que complaciera A más personas No Así me consta Que también Estamos hablando Que la película 2011 Pues sí tuvo Mucho presupuesto El cual apenas Logró Logró Pues recaudar Pero Pues realmente No se nota Se nota Que la calidad técnica Independientemente De qué compañías De efectos Hayan usado Pues no se nota No se nota Muy aprovechado Bueno pues Nada Hay que ver Cómo va este proyecto Ya digo Todavía queda bastante Para Que tengamos Por lo menos Un primer vistazo Porque evidentemente La sombra De la cuestión Presupuestaria Está ahí Hasta que veamos Que realmente Se apuesta fuerte Por todo este proyecto Y Porque claro Ya digo Hasta fácilmente El año Que viene Bien entrado En el segundo semestre No vamos a poder Ver nada De esta serie A lo mejor Pues nos sorprende Con un arte conceptual ¿No? Un imagen promocional Rollo Lo que han hecho Con Black Adam Pero Pero poco más Realmente Así que Nada Está bien tener Estas novedades Pero si yo He recibido ese Pequeño jarro de agua fría Cuando La idea era Comenzar la producción Para Para mediados Entiendo también Que tal y como está Todo ahora mismo Prácticamente Tienen bastante Acumulado Muchas cosas Que hacer Y este tipo De serie Por lo mejor No es lo prioritario Y tienen también Que Responderar Otro tipo de cuestiones Pero bueno Siempre hubiese sido Agradecer algo Algo más cercano Que DDC Creo que estamos Un poco carentes De De contenido En estos momentos Dicho esto Vamos a seguir Hablando Pues de series DDC Para hablar De un proyecto Que Que ha sido Un tanto Un tanto Curioso Porque Yo creo Que tampoco Nos lo esperamos Mucho También es cierto Que hay que contextualizarlo Y es que Esta semana Se ha anunciado La serie Animada Bat Wheels Como Los famosos Juguetes Pues Con Batman Y es que Estamos hablando De una serie Animada De los vehículos Del universo DDC Bueno Aunque lo definan Como vehículos Del universo DDC Que es la descripción Oficial Realmente Estamos hablando De los coches Del universo De Gotham Porque Estamos hablando De una serie De dibujitos Pensadas Para los más Pequeños De la casa Literalmente Su Enfoque Está pensado Para el mundo De los preescolares Es decir Los más pequeños La infancia Literalmente Y los protagonistas De esta serie Pues Son El Batmóvil De Batman Que es Bam Vivi Que es la moto De Batgirl Red Que es La red De Tom Drake De Tim Drake Perdón Jet Que es el Batwing De Batman Y Buff Que es el Batcamión De Batman Es decir Típica serie De pequeños Protagonizadas Por coches Solo que en este caso Pues nos vamos a ir Al universo De Batman Y básicamente Pues es un proyecto Donde vamos a ver Como todos estos vehículos Tienen que trabajar juntos Como equipo Al mismo tiempo Pues que son Que son niños Que son simplemente niños Y se tienen que enfrentar Pues a los retos Del mundo real Bueno Un proyecto Interesante Que no creo yo Que los más mayores Vayamos a disfrutar Pero que bueno Ahí se queda Para Para los infantes No sé Si tú Diego Quieres Quieres comentar Algo Sobre esto A lo mismo Que veníamos Del chat Pues es curioso Como las predicciones De la película Teen Titans Go Se hicieron en realidad Totalmente Pasar del tiempo Y más que nada Pues Otra Señal De que Pues Batman sigue siendo La gallina De los huevos de oro Para Warner Bros En cuanto A explotación De su imagen Y su licencia Pues Que cosas Que cosas Sí Totalmente Está ahí Batman Que lo van a explotar De todas las maneras Posibles Y nada Hasta que de todo Lo que pueda Bueno A ver A ver Cómo va la cosa Curiosamente Si no me equivoco No han dado Fecha de estreno Pero sí Que se va A emitir Tanto en Cartoon Network Como en HBO Max Así que bueno Pues van ahí Ampliando horizontes Y bueno Seguimos hablando De series Porque Actualmente Tenemos varios proyectos En producción Hace poco Bueno Realmente no me acuerdo Ahora mismo Creo que fue Ayer o antes de ayer Publicamos una entrada En el blog Actualizando un poco El estado En el que se encuentran Las producciones De las diferentes Series Del universo De DC Bueno No me voy a entretener A decir Cómo va todo Pero bueno Básicamente Se están produciendo Bastantes avances Y todo va Más o menos Encarrilado Es cierto Que saltó La noticia De que estaba Habiendo algunos Retrasos A la hora De dar Los resultados De los test Que se estaban haciendo Y por tanto Todas las producciones De Vancouver Estaban retrasándose Tenían ahí Un parón Temporal De unos días Pero bueno Parece que ahora Todo ha vuelto A retomarse Y la cosa Sigue Sigue avanzando Hay series Que ya están Directamente en proyecto Como por ejemplo La de Legends O la de Flash Y otras que también Que se están preparando Para comenzar a rodar Pues en estos Próximos días Como podrían ser La de Stargirl O Pythons Mismamente Bueno Ya iremos informando Si se produce Alguna novedad Más interesante Y decir también Que hoy precisamente Ha saltado De manera Inesperada La primera promo Como el primer avance De la segunda temporada De Pennyworth La serie Precuela Del universo Batman Centrada En Alfred Que conocemos Como el mayordomo De Bruce Wayne Pero para mostrar Este otro lado De Alfred Que se ha visto Alguna que otra vez En los cómics Pero que desde luego No hemos visto En la gran pantalla Que es Bueno en este caso Estamos hablando A ser Pero bueno Que no hemos visto En el pasado Que es Pues un Alfred Mucho más activo Que tiene un pasado Como Como espía Agente de seguridad Ahí moviéndose un poco En el terreno De la acción Y además Se ha confirmado Que será En diciembre El 13 de diciembre Si no recuerdo mal Cuando se estrene Esta segunda temporada En Epix Bueno Con esto Cerraremos Series de C No sé si tú Diego Quieres comentar algo De alguno De estas dos Bueno Del tema De las series De las producciones O de la segunda temporada De Pennyworth Que yo creo que tú No lo estabas viendo Igual que yo No lo estábamos siguiendo No sé si quieres decir algo Sí Sobre el tema De las series de C Yo tengo entendido Que realmente Pues está Habiendo pues problemas Para contener La cuestión De los cuidados Por el COVID-19 Tengo entendido Que ya se iba a arrancar O al menos estaban así Con algunas de las series De CW Están viendo Pues lo difícil Que es volver de nuevo A la carga Con el trabajo Pues para producir Y rodar Filmar las series En este contexto De pues La nueva normalidad Que pues Si va Les va Si las series De CW Pues están batallando Imagina también Otras producciones De mayor nivel Sí Vamos De hecho Hay una Hay una problemática Ahí Lo que pasa es que también Es cierto Que se va oyendo Pero Sin darle mucho bombo Como que se van oyendo cosas Pero yo creo que un poco Por intentar No hacer saltar Las alarmas Como que tampoco Le quieren dar Tanta Tanta importancia Pero Es cierto Que está ahí Un poco Eso latente De que No es tan fácil El tema de rodar Sin que haya Problemas Con Con este tema De hecho Después vamos a hablar Sin otro tiempo De una serie En la que parece Que se habría visto Afectada Por precisamente Esa cuestión De no poder Contener El virus Bueno Pues Damos el salto Hacia la gran pantalla Nos vamos al cine De DC Y lo hacemos También comenzando Fuerte Porque Esta semana Hemos tenido El jarro de agua fría También Que muchos esperamos Que ocurriese Y es que Warner Ha recalendarizado Todas sus películas Todo esto Empezó a saltar Cuando De repente Warner Decidió Posponer El estreno De la película Dune Que se iba a llegar A estrenar Este diciembre Coincidiendo con Wonder Woman 1984 Pues se la llevaban Hasta el 1 de octubre Del 2021 Fecha En la que se iba A estrenar Batman Pues a partir de ahí Evidentemente Todo el mundo Ya asumimos Que Warner Iba a retrasar Los estrenos Tanto es así Que fácilmente Pues se han llevado Casi todas las películas Del 2021 Y únicamente Han dejado The Suicide Squad En su fecha Que ya estaba Y también tenemos The Director's Cut Of Justice League Que bueno Esa no se ve afectada Porque se va a estrenar En HBO Max Bueno ¿Cuáles han sido Los movimientos? Uno pues Batman Pasa del 1 de octubre Del 21 Al 4 de marzo Del 22 La película De Flash Que adapta Al arco De Flashpoint Se retrasa Unos meses Y se va Del 3 de junio Del 22 Al 4 de noviembre Del 22 Shazam 2 Shazam 2 Que como sabemos Se va a titular Shazam Fury of the Gods Pues prácticamente Se ha retrasado Casi un año Y pasa del 4 de noviembre Del 22 Que es la nueva fecha De Flash Hasta el 2 de junio Del 23 Y una de las grandes Perjudicadas Pues es Black Adam Que pierde su fecha De estreno Del 22 de diciembre Del 21 Para no recibir Nueva fecha En ese calendario Se quedan de momento Wonder Woman 1984 Para esta navidad Del 20 Que está un poco complicado Que yo creo que va a acabar Llegando Finalmente En el 2021 Y su Película de Aquaman 2 También mantiene su fecha Del 16 de diciembre Del 22 Eso Pues no se ha visto afectado Porque como está tan lejos Pues no No hay problema ¿No? Por así decirlo Y se ha Se ha prefirido dejar ahí Pero bueno Está tan lejos Que no tiene sentido Tocarla De momento Bueno Nada más Es un Ya dio un jarro De agua fría Pero yo creo que también Nos esperábamos Que algo de esto Ocurriese Más que nada Porque Estamos viendo Que cuando 1984 Muy posiblemente No se pueda estrenar En esta navidad No iba a haber Un retraso Generalizado De todo Y en esta misma línea Aunque no tiene nada Que ver con DC Hemos visto esta semana De hecho hace escasos días Como la película Soul Que es de Pixar Abandona su estreno En cines Y se va a estrenar Directamente En Disney Plus Es decir Ahora mismo La industria del cine Sigue estando En una situación Tan delicada Como hace meses Y se está viendo Que los diferentes Intentos O amagos De hacer alternativas No están funcionando Del todo Tennis ha estrenado En plena pandemia Y no ha funcionado Y el estreno De Mulan En Disney Plus Con acceso a premium Tampoco ha llegado A tener éxito Entonces Estamos ahí En una situación En la que Las distribuidoras No quieren estrenar Porque no van a conseguir Tanta taquilla Pero en esta misma línea Si tú no estrenas A ver qué va a pasar Con las cadenas De cine Que no van a poder Aguantar el tirón Porque Pueden reestrenar Cosas Pero Evidentemente El tirón que tiene De volver a emitir En cines Algunas películas Pues no es el mismo Así que no No es una situación Para nada 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 Bonita No sé tú Tú Diego ¿Cómo ves esto? Bueno pues Es una situación Bastante Pesada Creo que ya Podemos hacer las cuentas Que todo lo que Se estrenaba Para 2020 Va a estrenarse En 2021 Y luego todo lo que Se va a estrenar En 2021 Lo van a mover Al 22 Que creo que es El escenario Más plausible Es que pues Ya está pasando Pues lástima Que bueno Que ya estaba Centrado Que esas sí Van a ser Las fechas De estreno Pero pues ¿Cómo arrancar Si todavía tenemos El problema De la pandemia A todo lo que da En todos los países En muchos países Del mundo Aquí ni se diga En Estados Unidos Pues creo que están En el agujero No sé No sé Realmente Es muy diferente Y como ya he comentado Antes Esto pues Lo voy a citar Scott Mendel Mendel El escritor De Forbes Creo que sí Si te sonará el nombre Él tuiteó Recientemente Que también pues El problema De la pandemia Y pues De que los cines No estén funcionando Se deben pues Más que nada Pues a El fracaso Al menos De Estados Unidos De instaurar Protocolos De seguridad Lo suficientemente Eficientes O lo suficientemente Pues dedicados Pues para Pues para evitar Más contagios Que realmente Pues eso no solo En el cine Sino en todos En todos los ámbitos Es que realmente Pues como poder Como poder Parar La cuestión De De los contagios Que no se puede Pero pues también El cine En todos sus niveles Pues está viendo Afectadas Es una industria Que pues merece Que para generar Ingresos Pues necesita De la gente Cómo crear Una cultura Para que la gente Pues vaya al cine Pero también Manteniendo Pues su seguridad Su estabilidad Y su salud Es que eso Es el dilema Y pues es una cuestión Que pues estamos Entre la espada Y la pared Literalmente No No es un tema Sencillo Erron Sí realmente A mí me impresionó Primero Primeramente El cambio de Doom Diez meses De retraso Que o sea Es verdad que Diciembre Se perfila Complicada Pero diez meses De retraso Para Doom Es para poner Las alarmas En Guatecuma Y a un mes Reafirmó Como bien decía Haber El movimiento De Soul De Pixar Para Disney Playa Reafirma Que lo más probable Es que diciembre No en diciembre No hagamos A Wonder Woman Como comentaba En el grupo Todavía quedan Dos estrenos Para mí Importantes De diciembre Que son Free Guy De Real Reino Que es al principio De diciembre Y Monster Hunter Que es la firme De Paul W.S. Anderson Y Mila Yowich Que basan En videojuego Que realmente Es en diciembre Pero no sé Qué fecha es Eso Puede ser también Que los muevan Del lugar Lo más probable Pero bueno Hasta ahora Son los únicos Que se mantienen Y como vienen Comentadas Es complicado Porque quieren hacer Una campaña De ir al cine Para salvar el cine Para salvar Los trabajos De las personas Pero cómo Las personas Van a ir al cine Si no están Haciendo nada bueno O sea Nada bueno Nada llamativo Nada nuevo Realmente Es algo bastante complicado Si la situación Se perfila Complicada Por lo menos Para los próximos meses Si de hecho En esa línea Esta semana Había una cadena De cines Que por ejemplo Iban a empezar A hacer los martes De superhéroes Para intentar Atraer a la gente Cada martes Iban a reestrenar Una película Del cine De superhéroes O sea que Es que no No pueden hacer Otra cosa Yo también entiendo Ahí que están Los cines Con una situación Que tienen que intentar Mantener el tipo Porque también Estamos viendo Todas las industrias En general Todos los sectores De actividad Que en muchas ocasiones Se están abriendo Están funcionando Porque tienen que hacerlo No porque la situación Este más controlada Mucho más controlada Que antes Sino porque es que Como no vuelves a la normalidad A ver qué hacen O sea que No sé No sé Esto puede ser Un tema muy Muy delgado Y precisamente A este respecto La directora De Wonder Woman 1984 Ha salido esta semana A desmentir una vez más Un rumor Que había sonado De que La película Se iba a estrenar En streaming Directamente Y bueno Pues lo ha desmentido Diciendo que Que no Que siguen Su Siguen apostando fuerte Por lo que es La gran pantalla Y precisamente Lanzaba cierto mensaje Como de De miedo Hacia el futuro De lo que Podría ser El cine Indicando que Que no se puede Dejar de estrenar Cosas Ni hacer que La rueda Que la rueda Paren Literalmente Porque se podría Perder el cine Para siempre Le digo Un mensaje un poco No sé si apocalíptico Pero era en plan Que ella casi Que veía Que si no se le lanzaba Un salvavidas Financiero A las cadenas De cine Pues podría cambiarse Por completo Lo que es Lo que es El modelo De la industria Para siempre No sé si eso Llegará A tanto Pero Hay una problemática Que se tiene Que resolver No sé A ver cómo va la cosa Es lo mismo Que digo Álvaro Es que realmente Cómo pues convencer A la gente De acudir al cine Pero salvaguardando Su seguridad Dentro pues De esta cuestión De la nueva normalidad Es que pues realmente Realmente Es algo cabrón Es algo global Es algo Que pues no se va A subsanar De la noche A la mañana Y pues también Está esta cuestión Que también Creo que tal vez Es un poco Un poco menos grave Como Esos proyectos Que no se han estrenado Cómo saber Que al público Que tanto Los esperaba Pues Cómo evitar Que se apague El ánimo De ver estos proyectos Que tanto pues Generaban Generaban pues Ánimo De ir al cine Como por ejemplo La cuestión De los constantes retrasos En el caso De Wonder Woman 84 Que puede Que posiblemente No la libre A estrenarse A finales de año Por la misma situación Puede que sí Puede que no Creo que realmente Ya no la veo Estrenándose en diciembre Pero Es que bueno Estamos hablando Que son Blockbusters Que generan Mucha expectativa Dentro del público Pero Debemos Considerar El aspecto Que ese ánimo Puede ir apagándose Debido a que Pues no se estrena Realmente pasa Pasa con Wonder Woman Y pasa con casi Todos los Blockbusters De este año La película De Bond Ha sufrido No Time to Die Ha sufrido Como tres o cuatro Retrasos Es complicado Realmente Una pregunta ¿Saben ustedes Si Death of the Night La secuela De Moldo De Orient Express Se va a estrenar En octubre O la movieron También No recuerdo Bien ahora Si ¿Saben cuál es la película Que le estoy diciendo? Si No 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 tengo idea Pues parece que No la han No la han cambiado No recuerdo Ahora No tengo ni idea No tengo ni idea No encuentro Porque además Esa es otra De las grandes películas De ahora De la De esta temporada La anterior Recaudó casi 300 millones de dólares Y es adaptando Un famoso cuento De Agatha Christie En fin Que no Disculpa Que no viene El tema Así que pueden continuar Nada Si al final Es el tema De la industria Y de cómo va Porque te afecta Directamente A todos O sea que Bueno Precisamente las empresas También se van copiando Una de otra Y van intentando ver Lo que funciona Para una Y lo que no Funciona para otra Para decidir Que hacer Bueno A ver A ver A ver Cómo ha avanzado La cosa Estas semanas Y bueno Decíamos antes Que una de las películas Que había perdido Su fecha de estreno Literalmente Era Black Adam Y esta semana También Saltaba la noticia De que Sara Sahih Pues sería Potencial candidata Para interpretar A Adriana Tomaz Es más conocida Como Isis En la película Este personaje Pues es más conocido Por ser La mujer de Black Adam Y porque tiene también Unos superpoderes Realmente parecidos A los que tiene Black Adam La que es menos conocida Es en sí La propia Sara Que bueno Ha aparecido En películas Como por ejemplo Una bala en la cabeza Que de hecho Es adaptación De un cómic O también En series Como The Rookie Que es una De las que yo La vi Recientemente O Sex and Life No sé si Tampoco he visto Mucho de esta actriz Como para poder Ejudicar Pero no sé Si esta mujer Da el perfil Para el personaje Físicamente Diría que sí Pero no sé Si a nivel De interpretativo Yo pocas veces Lo he visto Muy pocas veces No tengo mucho criterio Pero bueno No me ha llegado A transmitir Lo suficiente Pero bueno No sería la primera vez Que me sorprende No sé si tú Diego Sabes algo más De este personaje Así que nos puedas Comentar muy rápido O si se te escapa El temilla No, no Déjame comentar Bueno Isis Viene siendo Pues la Esposa La amada De Black Adam En la antigüedad Isis era una especie De reina Sacerdote Lo cual pues Conoció A Black Adam A su forma A su forma mortal Digámoslo así Antes de que Él asumiera Pues los poderes Del mago Shazam Que Black Adam Pues tenía el nombre Ted Adam Esta pues era Su Vamos a decirlo así Su amante Su Su amada En la época Pero pues tras Recibir una especie Tras Ser traicionados Ambos Pues quedaron Ambos Pues Ambos Separaron Casi lo mismo Que le pasó A Hawkman Y Hawker En la antigüedad Solo que pues Black Adam Pues si quedó Bastante cabreado Por la cuestión De que Hayan separado Pues a Isis Sus enemigos No me acuerdo Exactamente Cuáles Pero pues así Pues era la cuestión Y luego pues esta mujer Reencarna En la Reencarna Milenios después En una En una mujer Llamada Adriana Tomás Con la cual pues Se convierte en su Vamos a decirlo Su Ella pues al reencarnar En esta En esta mujer Pues se convierte Tiene la habilidad De transformarse En nuevo En Isis Y reencontrarse Con Adam Y pues aparentemente La historia De la película Va a estar cierta Historia En donde Black Adam Pues trata de recuperar A su amada Pero pues hacer eso Pues traería Grandes consecuencias Lo cual pues lo lleva A enfrentarse A los miembros De la sociedad De la justicia Bueno pues A ver si van por ahí Los tiros Porque se están Ayudando Hay muchas cositas También de Un personaje Que se han inventado De su hijo Algo creado Expresamente Para la película Y bueno A ver A ver cómo va esto Tampoco está muy claro Si finalmente Se hará Con este Personaje Porque es un rumor Que tampoco ha venido De las grandes fuentes Como pueden ser Deadline O de Hollywood Reporter Por tanto Hay que tratarlo Más como rumor Como algo hecho Y bueno Siguiendo en esa línea De rumores Pues Vamos a irnos A hablar De Flash De la película Adaptación De Flashpoint Porque Esta semana Se ha hablado De otro posible Regreso Que podría haber Para esta película Y estaremos hablando En concreto De Galgadot En su papel De Wonder Woman Esta aparición De personaje Ya se comentó Hace mucho tiempo De hecho En septiembre El 17 Ya se decía Que Galgadot Iba a regresar Para la película De Flash Pero como sabemos Ha habido muchos Movimientos Y parece Que la situación Se ha reiniciado Del todo Ya lo Lo veíamos Días atrás Con las renegociaciones Que estaba habiendo Con el actor Billy Crude Para reinterpretar Su papel De Henry Allen El padre de Flash Y ahora parece Que se está haciendo Con Gadot No está muy claro Qué papel Interpretaría Pero si se la coloca En un rol Más bien Secundario Eso Bueno No sé si con secundario Encajaría también Lo que ocurre Con ella En los cómics Porque A ver Tiene un papel Relativamente importante En el arco Flashpoint Porque si no me equivoco Forma parte De ese triángulo amoroso Que se produce Entre Aquaman Mera Y ella Que da pie Al final A la gran batalla Entre Amazonas Y Atlantes Que es Pues parte De la historia De fondo De la película De Flashpoint Lo que pasa Que tampoco Está del todo claro Si el enfoque Que hay ahora mismo De la película Adaptaría Esa gran batalla Que vemos allí O si eso No va a estar Ni siquiera presente Si lo va a estar Con un papel Muy secundario No está Nada de claro Eso Eso está ahora mismo En el aire Es una buena noticia Al ver a Gato Pero Yo también Ya sabéis Que soy muy temeroso Cuando vemos a tantos personajes En una película Y más en esta de Flash Que tiene que Pues aclarar Lo que son Los conceptos Del multiverso Los tiene que introducir Bien en la gran pantalla Y De una manera Pues Con cierta calma No vamos a decir Y teniendo en cuenta Que tenemos confirmado Que vamos a ver A dos Batman Al de Michael Keaton Y al de Ben Affle Ambos en teoría Con un peso En cierta medida Importante En lo que es La trama argumental Así que no sé Muy bien Cómo va a encajar Wonder Woman En todo eso ¿Cómo lo veis? Mira Sobre Wonder Woman Pues ahí abre La puerta Que otros personajes De la liga Como tal Podrían regresar A Flash Bueno a Flash La película Se llama Flash Dudo Mira Anterior rumores Decían que no se vería La guerra de Atlantes Contra Amazonas Pero puede 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 Que Simplemente veamos Personajes De la liga En otros universos De los Que sean ellos Sus propios doppelgangers Los actores que ya conocemos Del DCU En otros En otros universos O por ejemplo Pues Que tengan una participación Introductoria Tal y como pasa En la película animada Antes de pasar A pues Todo el viaje Que tiene que ser Barry Que tendría que ser Por el multiverso Es que bueno Realmente Realmente Esa película Abre muchas posibilidades Habrá que ver Que otros personajes De la liga Que ya está Dentro del DCU Que ya está Estará No sé cómo Definirlo Dentro de Que estará Dentro de las películas Que si es Si es Si es complejo No sé También Me gustaría En caso de que se Pudiera pues Tirar Por Linda Carter En cierto momento Como una Wonder Woman Ya mayor Eso sí Como la día Que tengo que admitirlo Que sí Que la señora Se conserva muy bien Para tener sus Sesentas No sé No sé realmente Me gustaría verla Aparecer En cierto crossover Ah sí Ya lo recuerdo Es el de Crisis Infinita Que viene siendo La secuela De Crisis en Tierras Infinita Esta historia Salió ayer Por 2006 Tenemos una interacción De dos Wonder Woman De dos Mujer Maravilla En donde es una De la actual Universo de C Y donde tenemos Otra mujer maravilla De Vamos a decirlo así La edad de oro La edad de plata Del universo de C La cual en la historia Original de Crisis En Tierras Infinitas Pues Desgraciadamente Pues Creo que desaparece Pero pues ella A diferencia de la Diana La Diana canónica Pues sí Le pasa la edad Y pues Termina siendo Se mayor Y en ese capítulo Pues bastante curioso Es que literal La Wonder Woman Del pasado Pues le da Le da un aventón En su avión invisible A la Wonder Woman Del universo de C Que explican un poco La perspectiva Que tienen Que tienen ellas Linda Carter Y Galgado Que pues son las únicas Bueno Son Las actrices Más relacionadas A la A la A la gran Superheroína E DC La cual pues sí Ha tenido muy pocas Apariciones Memorables Por así decirlo Con intérpretes Que sí le hayan dado Su Correcto desempeño En diferentes etapas Desgraciadamente Pues no le tocó Como Batman O Superman Son muy pocas Las actrices Que han tenido Pues su etapa Como Wonder Woman Inclusive el personaje Así Más allá del mundo De los cómics Bueno Si más no recuerdo Aparte de ellas dos Creo que Adrián Palicki Protagonizó Un 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 De televisión Que nunca llegó A A emitirse Realmente Yo creo Eso es que es memorable Sí claro 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 Entiendo Yo creo que 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 consigo Contigo Digo O Galga 2 Saldrá al principio De manera introductoria O se le verá como un Doppelganger En la En la película Porque creo No sé No estoy muy seguro Aunque ya se ha confirmado Anteriormente Que la guerra Atlante Y Amazonas Se vea en la película Realmente No No sé Es que es muy complicado Ya que van a introducir Los multiversos Hacia que rumbo Va a tomar Más allá de la introducción De los multiversos Va a tomar La película A mí me gustaría ver A Al 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 Thomas Wayne Interpretado por Jeffrey Dean Morgan Pero ya eso No va a ser posible Por lo menos por ahora Vamos Hay que esperar a ver Que Cuando vaya saliendo más noticias Que rumbo toma Esta película de Flash Sí Hay que esperar A ver un poquillo Como Como lo Lo van Desarrollando Qué es lo que nos van contando Porque es que Eso se ha oído tanto De esta película Pero también es cierto Que han dado tantos giros Y tantas propuestas Que al final No sabemos realmente En qué estado está Así que A ver qué nos van contando Y bueno Con eso Cerramos Lo que es DC Y nos vamos a ir A Marvel Comenzando por la pequeña pantalla Como siempre Y hablamos De uno De los vistazos Que hemos tenido Este fin de semana Gracias a la New York Comic Con Porque hemos tenido La oportunidad De ver Que ya está disponible En Youtube Los diez primeros minutos De la serie Handstrom De Hulu Que se estrena Precisamente Este mismo octubre Bueno Sabéis Esta serie Se está ahí moviendo Un poco Al margen De lo que vendría siendo El universo Marvel Sí parece que está encajada Pero no No se hace tanta mención A otros Universos De Marvel Pero bueno A ver cómo Lo hacen Una vez que veamos La serie Y yo A pesar de que Todo estaba Con un enfoque Un poquito más oscuro Y siniestro Hasta el punto De dar cierto miedo Yo he visto Los diez primeros minutos Estoy muy orgulloso De mí mismo Porque no me he asustado Y los he visto Y lo cierto Es que me han sorprendido Bastante Porque A la vista De los trailers Si yo decía Uy esto va a asustar Un poco Pero esos diez primeros minutos Yo no sé Si vosotros Lo habéis visto Pero a mí No me No me han Acojonado Tanto No sé Lo he visto A ver Me entiendo La estética Hay sus sangrecillas Hay sus cosas Su tema satánico ¿No? Pero Pero de momento No ha sido Tan Tan oscura Bueno si es oscura Pero no No me ha asustado tanto No tiene tanto terror Como yo pensaba Que podía tener También es cierto Son solo diez minutos No sé si a lo largo Que vaya progresando El episodio Eso se va a ir poniendo Mucho más tétrico Y a lo mejor Más adelante En la serie Se ponga todo Incluso peor Hasta el punto De que yo No la pueda ver Pero No sé Me ha sorprendido En el sentido De que a lo mejor La puedo hasta ver No sé si vosotros La habéis visto Los diez primeros minutos No Ah ya por Dios Diego ¿Y tú la has visto Ni en cuenta? No yo tampoco Vaya por Dios Vaya por Dios Al final soy yo El que la ha visto Cuando yo soy El más cagado Vaya por Dios Si es que esto No puede ser Si esto no puede ser Bueno pues Quien esté interesado Ahí la tenéis Directamente Está en Youtube Está el panel Porque la New York Comic Con Igual que se hizo Con la San Diego Comic Con Ha sido literalmente En Youtube Con paneles abiertos Así que Todo el mundo Lo puede ver ahí Sin problema Y bueno Pues de esta serie Nos vamos a ir a otra Que estuvo también En la New York Comic Con Y que nos dejó Otro primer vistazo Que es la serie De animación Modoc Realizada En Stop Motion Que curiosamente Unas horas antes De que Tendiese lugar El panel Donde se sabía Que íbamos a tener Ese vistazo En movimiento Pues lanzaron Desde Entertainment Weekly Las primeras imágenes De las primeras imágenes Pudiendo ver Pues como lucía La animación Para ya después Como ya digo De madrugada En el caso de España Ver en movimiento Ese stop motion Bueno yo A ver como lo digo A mi me ha sorprendido Un poco Porque La primera impresión Que tuve No fue agradable Reconozco Que me Que me chocó Un poquito Y no me atrajo Del todo Es cierto Que después Cuando he visto El par de clips Que se mostraron A lo largo del panel Si que me Me gustó Un poco más No lo vi en movimiento Y si me atrajo más Pero no se por qué Me la esperaba Quizás En otra línea También es cierto Que a mi El tema De stop motion Nunca me ha encantado Del todo Ni de pequeño Ni ahora de adulto Es algo que me haya Llegado Así que Por ahí Si tengo yo Cierta barrera Pero Pero bueno Ya digo Cuando he empezado A ver la serie En movimiento No me ha terminado Desagradar Yo creo que incluso A lo mejor Le doy una Una oportunidad A ver como Como luce Porque si creo Que van a ofrecer Algo muy interesante A nivel de desarrollo De modo Creo que se van a ir Por las ramas Van a hacer algo Completamente diferente Tiene un tono así Un poco No se si Gamberro Pero si muy Muy coloquial Con una importante Carga de humor Y donde yo creo Que no les va a importar Tanto lo que es El tema del universo Marvel como tal Cuál es la historia De modos Que en los cómics Como el ofrecer Un producto entretenido Inspirado en cosas Del universo Marvel No se si en esta ocasión Si habéis tenido Por lo menos ocasión Al menos de ver Las imágenes No los clips Pero por lo menos Si las imágenes Si si vi las imágenes Pues se ven curiosas La verdad No se Que historia Vaya a abordar Que eso está en Hulu Verdad Si en Hulu Si la serie Se va a estrenar en Hulu En 2021 Y en principio Están mirando A la idea De estrenarla A principios de año De 2021 Correcto Bueno pues Que te digo Se ve curioso Que sepa Que van a abordar Que este personaje Pues yo tengo entendido Que tiene su cierta malicia Pero aquí En esta historia Por lo que he leído Pues se va a retirar De ser villano Para concentrarse A ser padre Verdad Si de hecho La trama es un poco Curiosa Por lo que estuvieron comentando En el artículo De The Diamond Weekly Porque Lo que va a hacer Es Vamos a tener a modo Que tiene su empresa Que es AIM De industrias mecánicas Avanzadas Y está literalmente En la bancarrota De repente Y hay una empresa Que está inspirada En Google Que directamente Pues la Está interesada En comprarla Entonces Modoc Como que aprovecha El momento Para retirarse De su De su vida empresarial Y dedicarse A su familia Pero al final Pues parece que se ve Que tiene que seguir yendo Pues a todas las que son Las reuniones empresariales Y todo Sigue ahí como Inmerso en el día a día Y se tiene que enfrentar Al directivo De esa otra empresa Que quiere comprar AIM Que se llama Austin Banderslid Que si no me equivoco Es un personaje Que no Yo no sé si existe En el universo Marvel La verdad Que lo voy a mirar ahora Porque creo que no lo No lo he buscado Pero yo creo que no Que no existe En el universo Marvel Yo creo que se la han sacado Directamente De la manga Y está así Un poco en esa línea Van a mostrar una versión Un poco entre villano No sé No te voy a decir Antierre Pero sí No tan malo Como podríamos pensar ¿Tú Errol la La fiesta? Sí he visto He visto inclusive Los clipes A mí me gusta Bastante la animación Y la de Stormtro A ver No es comparada Con otro estilo de animación Pero a mí me gusta Bastante Sí A mí me parece Porque este día Pero yo cuando vi Las imágenes Me chocó un poco Los diseños De los personajes Pero ya después De vi el clip Más o menos Se me suavizó un poco La opinión Que tenía Con respecto a la serie Tiene toda la pinta De que sea Una Sí Con americana De libro Que lo Casi No enfocada Tanto en temas Superhéroicos Sino más El tema Cotidiano Como vas Comentando de modo Con su trabajo Con la empresa Con su familia Me parece que van a ir Por ahí Puede ser Puede ser Una buena serie No sé si A medida que avance Un poco O sea Muestra un poco Más detrás Quizá Le dé una oportunidad Realmente A la serie Tendría que Ver un poquito más Pero por ahora Pinta bastante bien Mucha gente la comparan Con Robochique Yo no he visto Robochique No sé si ustedes La han visto Y por eso La tienen En bastante estigma Así que Vamos a ver Si se mantiene ahí En ese jugador Del público Sí De momento Ya digo Al final La serie Te acaba trayendo Por lo menos a mí Lo ha hecho Y Para estar atentos A ver los siguientes Vistazos A ver si Luces mejor Porque Curiosamente Han mostrado clips Pero no han mostrado Un trailer Como tal Que a mí se me ha sorprendido Yo pensaba que iban a mostrar Algún tipo de Más rollo Teaser trailer Que clip Mejor Porque así tenemos Un mejor vistazo Como ya digo Bueno pues seguimos De actualidad Y nos vamos a ir A las series De Marvel Studios Que se preparan Para la plataforma Para la plataforma De Disney Plus Porque a principios De semana Salto la noticia De que Marvel Iba a buscar A un nuevo actor Para interpretar Una versión muy joven De Bruce Banner Un actor De unos 10 años Aproximadamente Para el papel Bueno Esto es interesante Porque Nos confirma Aparte de la presencia De Bruce Banner En la serie Que se va a explorar Más también De la historia De joven De Bruce Al fin y al cabo El personaje De Banner Se ha visto Muy poco En el UCM No se sabe Tanto De su historia Si hemos visto Más a Hulk Pero Bruce Yo creo que es Un gran desconocido A nivel Del UCM Y verlo Al menos De joven Aunque sea En She-Hulk Pues yo creo Que es un gran Atractivo Por lo menos Para mi gusto Evidentemente Bruce Banner Yo creo que va a aparecer Si o si En la serie La versión mayor De más Rufalo Porque sabemos Que está muy vinculada A los orígenes De She-Hulk De donde recibe Ella sus poderes Pero bueno Me atrae Que vayan a mostrar Como ya digo Esa versión joven De persona Que no quita Para que veamos Una versión de edad media Que cambia Rufalo Yo no creo Que eso vaya a pasar Pero bueno Si esta otra versión Alternativa Del jovencito Bruce Por llamarlo De alguna forma Como lo de vosotros ¿Vosotros creéis Que es necesario Seguir explorando La historia de Bruce En la serie De She-Hulk O creéis que es mejor Centrarla únicamente En lo que viene siendo She-Hulk Como tal Bueno Yo opino Que poder Continuarse Pues la historia Del personaje Pueden que realmente Pues que te digo Esta película De Hulk El increíble Hulk Que pues Como ya he mencionado Es una de mis películas Pues favoritas Del UCM Ha sido Pues una de las vitales Ignoradas dentro De la cronología Del UCM Hasta por la cuestión Que se tiene con Universal En esa película Lo cual me molesta Siento yo que La verdad Esta cuestión De que Si Universal Y Marvel Comparten pues La cuestión De los derechos Del personaje Pues está bien Pero eso de no aprovechar Pues solo utilizarlo En películas corales Aunque lo entiendo Realmente Me molesta Siento que Se ha perdido Mucho del potencial De hacer historias Individuales Con Hulk El cual Pues también Sé que sus películas No han tenido El mejor desempeño Posible En taquilla En el cine Pero siempre hay Oportunidad Y creativos Para hacer Algo bien O sea No veo por qué Sea Creo que pasa lo mismo Que tiene Warner Bros Con Superman En el caso De Marvel Studios Y Hulk Que no pueden Darle su historia Sus historias Individuales Pues más allá De estos crossovers Que tiene Con los Con los Vengadores Y con El resto De el universo Marvel Me gustaría Que se indagara Un poco La historia Que se tiene Pues de Bruce De niño Aunque bueno Creo que Creo que Pues este Este tipo de historia Que bueno Me imagino De alguna forma La conocen Que era un poco El trauma Que sufrió Bruce Banner Cuando era niño Lo cual pues Fue uno de los Catalizadores Para convertirse En Hulk En que su padre Su padre Que pues Terminó matando A su madre Un arranque de ira Lo cual pues Hizo que Bruce Banner desarrollara Este trauma En donde Pues Hulk O sea Hulk no solo Se formó En la exposición A la radiación Gama Sino que fue Realmente por Este trauma Psicológico Que pues tuvo De niño El presenciar Pues el acto De que su padre Mató a su madre Eso debido a que Bueno si vieron La película De Ang Lee En su tiempo Pueden ver Más o menos Una adaptación De esa cuestión Eso genera Un trauma En Bruce Banner Lo cual Provoca que Cree un amigo Imaginario Lo cual en los cómics Se convierte En el primer Hulk En el Hulk gris Y conforme así Eso hace que Pues toda su psique Se convierta En el Savage Hulk En el Hulk verde Que conocemos Si que es una historia Algo densa Como para incluirlo En una plataforma Además en No en la plataforma Sino en una serie Como She Hulk La cual pues Sus historias Son más like En ese sentido Más que las de su primo Pero pues ahí Ahí está Me gustaría que se explorara Un poco más De Bruce Banner A futuro A futuro Dentro del UCM Pero bueno Aquí es Jennifer Walters La protagonista La cual pues Si tiene Su historia De Bruce Banner Porque cuando ocurre Pues ocurre esto Pues Bruce Banner Es enviado Con sus tíos No recuerdo Si eran tíos Paternos O maternos Para que él sea Él se críe Ahí en la casa De Jennifer Y pues ahí tengan Él es donde Tiene su infancia Tiene su adolescencia Hasta pues ya Separarse de su familia Los Walters Supongo que sean Los tíos maternos Porque como no llevan El mismo apellido Deben ser más o menos En fin Yo Me parece que Esta casa Para un alto joven Será para algún momento Específico de la serie Más allá Me parece a mí Que es para No sé Momentos puntuales Quizás para el inicio Que sea un poquito después Yo creo que Hulk Sí va a ser un personaje Importante en la serie Pero más como Evidentemente Era un secundario De apoyo Bastante fuerte Por su relación Con 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 Jennifer White Y en el momento Que adquiere los poderes Pero va Va a estar más o menos Quizás por ahí Por esa vía De ser Bastante secundario De apoyo Quizás no tanto Se profundice más En su historia Sino que Aparezca en la serie Como comenté En un momento Siempre ayudando Como un mentor Que creo que En los cómics Es el Me parece un rol Que toma Con respecto A este personaje Me parece que sí Que por ahí Van a ir los tiros Con Bruce En la serie Con respecto A lo de eso Que comentas Diego De que no se ha explotado Realmente Hulk ha tenido Como sabes Ha tenido dos Presencias en el cine La de Anne Lee No fue Que según yo recuerdo Con Eric Bana Y Nick Noor No fue muy Muy aplaudida Y esta De 2008 En Edward Norton Y Liv Tyler Tampoco fue Muy Realmente Yo creo que Si no llega a ser Un fracaso Desde aquí Estuvo cerca Creo que es la película De UCM Que menos ha recaudado Entonces quizás Por eso Y porque en aquel momento Era Edward Norton Después se cambió Más Rufo Es por eso Que nos han tratado De darle más Oportunidad A Hulk Más allá de Claro Del problema Que hay con Universidad Y los derechos Creo que por ahí Está el estilo De por qué Hulk No ha protagonizado Su propia película Si lo entiendo Pero pues no me deja De No me deja De molestar Como tal Pero Que te digo Ah y bueno También Hulk Juega Vital importancia En los orígenes De Jennifer Porque bueno Como sabrán La historia Jennifer en cierto Momento pues Queda Queda expuesta A un accidente Sufre un accidente O sea Que ya queda en fuego Cruzado Por los enemigos De Bruce Y pues Banner Lo único que tiene Lo único que le queda Porque pues en ese momento Es el único pariente vivo De Jennifer Pues le tiene que Donar su sangre Y pues a través De esa donación De sangre Es como pues Jennifer Adquiere los poderes De She-Hulk Y la habilidad De transformarse O sea Que pues Ahí está ese Ahí está ese origen El cual Pues tendría que ver Y pues también Una cuestión Que tengo con Endgame Era que ojalá Que Hulk Llegase a recuperarse Del daño Que pues Recibió en Endgame Al Al tratar de Bueno Al utilizar El guantelete De las gemas De las gemas Como creo Recordarán Pues quedó Pues bastante mal De su brazo Con el que utilizó Las gemas Y pues sí No parece que Se fuera a regenerar Y que en cierto Momento Los rusos Dijeron que Esa historia Estaba en el aire Para que continuase Después Si de hecho Esa es la cuestión No a ver Que Hulk Vamos a ver Exactamente En En Chihul Si es que lo veo Porque de hecho Tenemos que ver Al profesor Hulk No vamos a ver A Bruce Maner Como tal Así que A ver si aparece Que es lo que nos muestran Del personaje Pues continuamos Y antes de cerrar Lo que es el apartado De series Marvel Decir que esta semana Han empezado a llegar Imágenes De los rodajes Tanto de Falcon And the World The Soldier Como de La serie De Wandavision Llamada en España Bruja Escarlata Y Visión De Falcon And the World The Soldier Se está rodando En Praga Ya se ha redondado El material Que se quería Terminar de grabar Allí Y de Wandavision Han salto Unas imágenes Nos las voy a comentar Para no hacer Spoiler Pero que si han desconcertado Un poco a los fans Salieron ayer noche Bueno Sábado noche Y las hemos traído Al blog Este domingo Por la mañana Y bueno Nos vamos a ir ya A la gran pantalla Al cine de Marvel Para irnos Al otro gran bombazo Que hemos tenido Esta semana Y que afecta directamente A la película De Spiderman 3 Y es que se ha confirmado Que el actor Benedict Cumberbatch Va a aparecer En la película Como Doctor Strange Como Doctor Extraño Como Doctor Extraño La idea Es que el personaje Juega un papel Similar al que hizo Iron Man En Spiderman Homecoming O el que tuvo Nick Fury En Spiderman Lejos de casa Es decir De ejercer De mentor De persona Que enseña A un todavía Pues joven Peter Parker Que se tiene que enfrentar A la realidad Que pasa Que teniendo en cuenta Que estamos hablando De Doctor Strange Que precisamente En su película Va a tratar En su siguiente película Va a tratar El tema del multiverso Pues claro Eso hace Que unido a los rumores Bueno Perdón Unido a la confirmación Oficial De que Jamie Foxx Va a regresar Como Electro Para la película Pues Que el tema Del multiverso Tiene pinta De que al final Va a estar muy presente En Spiderman 3 No sabemos Si entonces Se va a aprovechar Todo esto Para conectar Con el universo De películas De Marvel De Sony Si se va a aprovechar Para decir Por qué tenemos Al mismo actor De Electro De Amazing Spiderman Aquí Interpretar Al mismo personaje Y de paso Porque tenemos A J.K. Simons Interpretando también A Jameson Cuando ya lo vimos En la película De la trilogía De Spiderman De Sam Raimi O si al final Todo esto son Tonterías Que nos estamos Montando en la cabeza A los fans Pero desde luego Yo personalmente Veo cada vez Más cerca El Spiderverse El Spiderverso La conexión De los diferentes Universos De Spiderman Yo no sé Ya después Que bombo Le darán O que Pero yo creo Que van a establecer La idea De que las anteriores Películas de Spiderman Existen en realidades Perdón Realidades alternativas Yo cada vez Lo veo Más claro No sé Cómo Interpretáis vosotros Esta noticia Pues qué te digo Sinceramente Pues me sorprende Obviamente Creo que Ya Está más que confirmada El juego De Marvel Studios Es utilizar Al Hombre Araña Utilizar Spiderman Con Diferentes Personajes Dentro del UCM Pues para Seguir manteniendo El acuerdo Que tienen con Sony Pues sí Usar esos personajes Y conceptos Como anclas Dentro de su universo Que te digo De momento Todavía no me atrevo A imaginar El Spiderman Que hasta cierto punto Ya es algo cansado Pensar lo que Ya esté preparado Para hacer Live action Que ojalá Pues si se da Con el tiempo Que se dé Que es lo que Pues veo que Todo el público Casual Lo que está gritando Los cuatro vientos Que es lo que quiere Para el futuro Yo sinceramente Pues de momento Me da igual Quiero ver el desarrollo De este Peter Que pues parece que no Parece que aún Sigue teniendo Esta invasión De mentores Por todos lados Yo quiero No quiero mentores Yo quiero Compañeros con los cuales Pueda relacionarse Realmente siento yo Que esta invasión De a su Personaje Que hace El UCM Más que por necesidad Que por Por desarrollo Dentro del personaje Pues a veces De cierta forma Me sigue molestando Un poco Yo Me sigue molestando Un poco Esta cuestión No sé Que rumbos Querrá tomar Esta entrega Que pues Muchos quieren una cosa Otros quieren otra Se dice una Se dice que va a haber Varios villanos No sé No sé dónde Cómo va a desembocar Todo Álvaro Si hay muchos Hay muchos rumores Dale Sí que Yo veo más El apatimiento De estos años A la hora de Resolver ese problema Que se quedó Peter Al final En el cliffhanger De Far From Home Me parece que Doctor Strange Está jugando Un papel Un papel Importante Doctor Strange En ese problema Que tiene el compañero Peter Creo que Quizás como mentor No sé Puede ser Pero Yo he visto En las series animadas Que ellos dos Tienen bastante Estos dos personajes Tienen buena química A mí me alegró Por lo menos La noticia Que sea mentor O no Bueno No sé Realmente Nick Fury Como tal En la segunda entrega Tampoco es que haya sido Un gran Un gran mentor En lo que a mí me interesa No comparado con lo que fue Iron Man En Homecoming Realmente Con el Spider-Beson Las semillas Se pueden sembrar Aquí Es lo que pienso Que quizás Estar el Doctor Extraño Dentro de la película Puede Y que su próxima película Sea de multiverso Puede tener algo que ver Con el Spider-Beson Que como dice Diego La gente grita A los cuatro vientos Creo que puede haber Alguna Que otra semilla Pero antes quizás Es como dice Diego Que yo gustaría ver Que madure un poco El personaje Que se enfrenta A los seis siniestros Que también las semillas Están cayendo De Se están viendo Evidenciadas En las noticias Pero como Comienzas Hay que esperar A ver Que es lo que plantea Spider-Man 3 Que todavía creo que Faltan bastante Para poder ver Bueno Es decir Para cerrar El tema El tema de las fechas Porque La Benedict Tiene que rodar En este mes De octubre Tanto El Spider-Man 3 Como Como la segunda De Doctor Strange No que la vaya a rodar En este mes Sino que empiezan Los rodajes De ambas películas Y de hecho La tercera De Spider-Man Pues se va a empezar A rodar A finales De semana El 16 de octubre Estaría previsto Que ya se empiecen A grabar Algunas escenas No se sabe Si va a haber Actores ya implicados En ella Actores del reparto Principal Pero si se van a empezar A grabar ya Cositas en exteriores Es decir Este octubre Empieza el rodaje De Spider-Man 3 Y a finales de mes Empezaría La de La de Doctor Strange El planteamiento Que hay ahora mismo Es que Benedict Pues ruede primero Lo que le tocaría En Spider-Man 3 Que entendemos Van a ser escenas Más bien Breves Contadas Igual que pasó Con Iron Man O igual que pasó Con Nick Fury Que no aparecían A lo largo de toda La película Constantemente Y por tanto Puede quitarse Esas escenas Primeros Porque el rodaje Es en Atlanta Y después Ya se desplace A Londres Que es donde Estaría previsto Que se ruede Doctor Strange 2 Al menos Eso es lo que está sonando De momento A ver como Va avanzando La cosa Y si realmente Es así Vamos a cerrar Ya con la última Película del cine De Barber Para irnos A unas declaraciones Que la actriz Natalie Portman Ha dado En una extensa Entrevista Al medio Yahoo Live Donde ha hablado Pues de De diferentes temas No personales De sus proyectos Incluso hace una pequeña Retrospectiva A su tiempo En Star Wars Y le han preguntado Por el tema De Thor De la película Love and Thunder Donde ella Va a regresar Para colocarse Como gran protagonista Al convertirse En Mighty Thor Y bueno Aquí ha dado Unas declaraciones Que de hecho Las comenté Con vosotros En el grupo Porque yo no terminaba De entender Tampoco Si estaba confirmando O no Lo que decía La cuestión Es que le preguntan Que puede contar De Thor Y ella dice Que no puede decir Mucho Que ya se está Pues entrenando Físicamente Para lucir Un poquito más De músculo Y en Cierto momento Ya terminando Dice Estoy intentando Pensar Está basada En Mighty Thor Por un lado Está intentando Superar un cáncer Mientras que Por el otro Es una super heroína Claro Estos son Unas declaraciones Que yo no termino De ver muy claro Si realmente Se está refiriendo A lo que ocurre En el cómic Y por tanto Se puede asumir Que se va a ver En la película O si directamente Está diciendo Que el tema Del cáncer Que es algo Central En lo que es La trama De Mighty Thor Pues ella ya está Confirmando Que sí Que va a aparecer En la película Aquí cada cual Le está dando Una lectura Diferente Yo pensaba Que se estaba Refiriendo al cómic Yo no Asumo que Lo está confirmando Pero yo digo La gran mayoría Sí Dicen que está Confirmando su presencia También digo Ese tema Es que es tan clave De lo que es El personaje Y su transformación En Mighty Thor Que es que Yo creo que Hay que incluirlo Sí o sí Con mayor o menor Vamos a decir Tragedia Pero yo creo Que hay que meterlo Para entender mejor El razonamiento Del personaje Y por qué Actúa Como tal Recordemos que también Taika Watiti Meses atrás Dijo que todavía No sabía Si iban a incluir O no Ese elemento En la película Por eso es tan importante Saber si Si lo de Portman Pues realmente Estaba confirmando No estaba confirmando La presencia De ese elemento ¿Cómo interpretáis Vosotros Estas palabras De la actriz? Pues sinceramente Yo quisiera Que Marvel Tuviera el valor De abordar esto Que bueno Sé que realmente Es una práctica Muy actual Muy necesaria De visibilizar Los padecimientos Del cáncer Creo que sería bueno Ver que un superhéroe En el caso De El personaje Natalie Portman De Lady Thor O de Mighty Thor Que realmente Lo aborde Porque pues Es cuestión De su origen Como heroína Que no se puede No se puede Pues anexar O sea Eso por bien El cómic Sé que Muchas veces Deciden Saltarse Cuestiones más Controversiales Y un poco más Oscuras Dentro del UCM Como el caso De Hulk Que ya platiqué Hace unos momentos Dentro de la sección De She-Hulk Pero es que realmente Pues Es necesario Para que el personaje Es que Pero tienen que abordarlo De la manera De la manera propicia Yo pues confío En que Taika Waititi Que tanto dirige Como escribe Pues lo va No va a ser De la De la De la De la mejor manera posible Y pues Aunque sea Aunque suene bastante Paradójico esto Pues de la manera Más Seria La manera más seria Posible Para pues lo que Abarca Jane Foster El cual Pues sinceramente Quiero que Se redima Y se aproveche Mucho más De lo que se hizo En las dos películas De Thor Y siento yo Que pues darle El poder De Jane Foster De diosa del trueno Dios del trueno Como queramos Llamarle Pues es la manera De hacerle justicia Pues al personaje De Natalie Dentro del UCM A mi A mi me impresionó Mucho Primeramente La noticia De que Natalie Pong Regresaría Al UCM Y yo lo último Que había oído De ella Era que ella Se había desligado Completamente De lo super heroico Es una noticia agradable Porque yo soy fan De la actriz Con respecto A lo que comentó En el Al medio Yahoo Live Yo creo que si Que si va A abordar A abordar La película Thor Love A Thunder Va a abordar El tema del cáncer Me parece que si Que ella En lo que Lo que puedo entender Lo dio por sentado Y que según he leído Es algo importante En el desarrollo De su persona Así que lo más probable Es que la película Lo aborde Ya en mayor o menor medida No podría decirlo Pero creo que va A estar presente En la película Si más no recuerdo La madre de Peter Quill Tenía cáncer Si no recuerdo Si no tenía cáncer Tenía una enfermedad Muy avanzada Que se ve al principio De guardia No de gala Así que fue un momento Pequeño Si de hecho No tenía cáncer Que lo dicen Al principio sale Y en la segunda Se ve Lo que le hizo Ego Me parece que Exacto Ya ese tema Estaba presente En el UCM Y un momento Y alguien tan importante O sea Un personaje que Que influyó mucho En Peter Quill Que es uno de los protagonistas De los guardianes Y del UCM también Así que no veo Por qué no puede Estar ese El cáncer presente En esta película En esta cuarta película Si la diferencia Entre Peter Quill Es que Pues técnicamente Era su madre Su personaje de apoyo La que tiene ese No ignoro que La cuestión Estuvo con Meredith Quill Pero pues Ahora ya es diferente La cuestión Porque es un mismo personaje El cual tiene que Cargar esto Más que nada Pues para Superar la adversidad Y convertirse También en una heroína Si así es Es el dilema De si Se convierte En super heroína O si no se convierte Y el impacto Que tiene eso Con el tratamiento De su enfermedad Entonces Bueno Es que es demasiado Demasiado central Demasiado pivotal Para dejarlo de lado O sea que No sé Si lo quitan Tienen que añadir algo Para que le den Esa carga emotiva Para Y tan decisiva Para todos No sé A ver cómo Lo hacen Pero bueno A ver Yo confío que sí Que lo harán Y ya está Rodaje de la película Ah sí Una cosita Sí dale Diego Ah sí Esa es una cosita Una cosita de detalle Cada vez que Jane se transforma En Thor Pues Su enfermedad Se agrava Cada vez más Cada vez que se transforma Y cada vez que Tiene su poder Y vuelve a la normalidad Su enfermedad Se agrava más O sea que ahí también Pues está una Potencial debilidad Una potencial reto El cual pues la película Tendrá que abordar En caso que pues También lo integren Dentro del personaje Sí exacto Es esa Por eso es tan importante ¿No? El tema de De que si se transforma No se transforma En Thor Afecta tan directamente A su vida Por eso Lo tienen que añadir De una forma u otra Bueno pues Con eso Cerramos Bueno Vamos a comentar Bueno Aunque sea así rápidamente Porque es un rumor Que ha sonado Hoy domingo Y bueno No lo he traído Al blog Porque se une A esta gran Marabunta Que hay de Derrumar Lo tenía que haber Dicho incluso antes Porque ha saltado Que habría cierto Interés por parte De los De ejecutivos De Sony De incluir El personaje De Venom Bueno mejor dicho De incluir Al actor Tom Hardy En Spiderman 3 Es decir Pues de incluir A Eddie Brock O a Venom En la película Entonces suma A la gran cantidad De rumores Que ya digo Están sonando Para esta Spiderman 3 Que parece Que va a marcar Un antes y un después En lo que viene siendo El universo De Marvel De Sony Y casi que parece Que también Del UCM Por la gran cantidad De personas Que va a incluir Conceptos Y todo lo que va a aclarar No se no se Es otro rumor Un poco alocado Otra vez Sony Queriendo meter A Venom A la fuerza Dentro de la tercera Película de Spiderman Otra vez Si 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 Totalmente Totalmente Otra vez Ahí estamos Ahí estamos Con tantos villanos Como suenan No pienso que la gente Puede tropezar Con la misma piedra Una vez Pero pues esta gente Me sorprende Hasta donde podría llegar En caso de que Pues les den Rinda suelta A sus cuestiones No digo Que el UCM Haga Sea 100% Perfecto Pero pues la comparación De sus Cuestiones que han tenido En el pasado Pues es una maravilla Totalmente Totalmente Y además también Esta misma fuente Que es Daniel Richman Asegura Que cada vez Se va sentando Más la idea De que de cara A Black Panther 2 Lo que hagan Sea Pues hacer El mismo recurso Que se hizo En su momento Con Carrie Fisher Para la tercera Para el ascenso De Skywalker Que es recuperar Material de archivo Que se descartó Usar también Ahí a dobles De cuerpo Hacer juegos De cámara Y poder Despedir Pues la La versión De Black Panther De Chadwick Guzman Que como sabemos Pues nos dejó Este verano De una manera Que nos sorprendió A todos Que lo estuvimos también Comentando Porque fue algo Completamente Inesperado Bueno Yo no sé Yo la verdad Es que el tema De Black Panther Yo no sé todavía Cual es La El paso Que se habría que hacer Es decir Algo hay que hacer Evidentemente Pero yo no sé Si ha pasado El tiempo suficiente Como para que Planteemos esta cuestión Se decía De primer momento Que Marvel Lo que quiere es honrar El recuerdo Del actor Eso es innegable Y yo creo que Lo van a acabar haciendo Pero yo no sé Si es pronto Todavía para saber Cual es la La medida Que se tiene que hacer Si se pasa el testigo Si se cierra por completo La franquicia Que lo dudo mucho Que pase Si hay que tirar De material De archivo Como se dice aquí Para darle Un adiós Como se merece No lo sé No lo sé todavía Porque Ya digo No Yo no he digerido Todavía la noticia Ni yo tampoco Ni yo tampoco Que Es que Que te digo Obviamente si viste El ascenso a Skywalker Y recuerda De esas escenas Que tuvo Leia Y lo Mutrísimas Falsas Forzadas Impostadas Y terribles Que se veían ahí Bastante Poco Poco que agregar Que realmente Eso no No me parece Un recurso Apropiado Y más que nada Porque a diferencia De Carrie Fisher Chadwick Si era un personaje Protagonista No es como Podérsele dar Un regreso Así Y no solo Una cuestión Como Paul Walker También es otra También estamos hablando Otro personaje Con bastante peso En la franquicia El estelar La verdad Eso Es algo bastante Difícil de agregar Pero pues Revivirlo Mediante Archivo Animación En dobles de cuerpo Pues me parece Más sacrilegio Que cualquier otra cosa Y eso no se le honraría Bien a una persona Si desde luego Si no lo haces bien Al final te lo cargas Porque yo estoy contigo Que por ejemplo Las escenas de Leia A mi no me gustaron Para nada En el acceso De Skywalker En el caso de Paul Walker Era diferente Porque él Si creo que había Bastante más Escenas grabadas Si no me equivoco Y nada más que quedaban Algunas escenas Así por Por rodar Y un poco Pudieron pasar De El problema Lo pudieron pasar Pero en este caso Es que no hay Escenas Suficientes Algo ese Ya digo Ese material De archivo Que tampoco Debe haber demasiado Porque se puede tirar De material Que haya de Civil War Y de la primera De Black Panther Pero no creo yo Que nada De lo de Infinity War O lo de Endgame Pueda llegar a usarse A modo de Endgame Nada Porque no tiene casi nada En Infinity War No se yo Si a nivel de contexto Puede encajar demasiado No lo se No me pega mucho ¿Tú como lo ves Error? No yo no creo Que vayan a utilizar Esa Esa villa Me parece que Como dices No hay suficiente Material de archivo Como para Porque realmente Es lo que estaban comentando Es un personaje principal De la De la franquicia Es como Paul Walker Lo que pasa es que Paul Walker Tenía casi toda la película Grabada Y fueron escenas puntuales Que se utilizaron A sus hermanos Para poder Para poder terminarla Realmente En el caso de Y su personaje A descanse de Creo que Que no Que no puede ser Material de archivo Sería como dice Diego Un sacrilegio Me parece que O le pasa el testigo A Shuri Que es lo que yo Es algo de las variantes Que se toma O otro actor Interpretaría A Black Panther En la película Por supuesto Con un respectivo homenaje Por parte de Marvel Studios En esa secuela De Black Panther Porque secuela Va a haber La franquicia No se va A cerrar Realmente Black Panther Es uno de los personajes Más queridos Y representa Un sector Grande De la población Y uno de los más queridos De Luceno Aparte Su película Fue sumamente exitosa A tanto decir Que es la única película De Marvel Que tiene un Oscar En su vitrina Así que La franquicia No se va a cerrar O toma un otro actor O Shuri Toma el testigo Del personaje Que es lo que Me parece que De sucede Una de las dos opciones Si Estoy Estoy completamente contigo A ver si A ver que dicen Porque tampoco Marvel Pues ha querido Evidentemente Pronunciar al respecto Y bueno Vamos a ir Bueno con eso Ya cerramos Literalmente Lo que es Marvel Y nos vamos a ir A esos otros Proyectos Relacionales También con el mundo Del cómic Y los superhéroes Alejados De estas dos Grandes casas Porque tenemos Algunas cositas Que comentar Primero Hablar de un De un movimiento Que a mi Si que me ha sorprendido Se ha dejado un poco De los superhéroes Pero lo Lo quiero comentar Porque Se trata de ese Millar World El universo Que creó Mark Millar Y que fue comprado Recientemente Bueno recientemente Hace ya unos añitos Realmente Por Netflix Que era uno de esos Movimientos Que hizo la plataforma De streaming Por conseguir propiedades Que desarrollar Para ella misma Tener sus propios Sus propias franquicias No que poder explotar Incluso lanzar también Sus propios Comics A partir de las ideas De marmillar Y uno de los proyectos Al que yo En cierta forma Le tenía interés Porque de hecho Leí el primer Comic Me atrajo la idea No lo suficiente Como para seguir La serie De comic Pero bueno Si como posible Idea para verlo En formato serie Que es The Magic Order Que como su bien Su nombre indica Pues está relacionado Con el mundo De la magia Además de lanzarse El comic Netflix Iba a hacer Una serie De acción real Y curiosamente Esta semana Se ha sabido Que han cortado Por completo Los planes De hacer esa serie Directamente A las puertas De entrar En producción Directamente Han decidido Que no van A seguir Adelante Parece ser Que la cuestión Está en que Pues el gran alcance Del proyecto No su Todo lo que Su escala Y unido A esta situación Que vivimos Ahora mismo De la pandemia Que hay mucha incertidumbre Pues ha llevado A la plataforma A cargarse Directamente El proyecto No obstante Las malas lenguas Por decirlo De alguna forma Apuntan A que Habría habido Algún caso Positivo En el equipo De preproducción Y finalmente Pues Netflix Se ve que ha decidido Cortar por lo sano Y al menos En un futuro Inmediato De los próximos años No vamos a ver Esta serie No sabemos A lo mejor En el futuro Siguen adelante Si lo retoman Pero de momento Está completamente Descartado Esto es llamativo Porque Netflix Lleva unos días En los que está Cancelando Bastantes proyectos Proyectos que estaban Vivos Proyectos que se iban A hacer Están En plan No sé si los veo Un poco nerviosos Porque se están Cancelando Bastantes Cositas No sé Quería traer esto Porque me Llamaba la atención Y también porque El universo De Mark Millar Yo creo que era Uno de los platos Fuertes de la plataforma De streaming Había ahí unos cuantos Comics que podían ver La luz En la plataforma Y claro Que ya empiecen Con el pie izquierdo No augura Muy buena suerte Al menos como Yo lo veo Como Como lo veis vosotros Pues que Que lastima la verdad A mí me encanta Mark Millar Es uno de mis autores Predilectos Más que nada Por Redzone Allman Logan Y también Kikaz Realmente Pues su universo Que realmente Su universo Me parece Genial Quisiera también Leerlo Que realmente Pues es muy vasto Muy lleno de creatividad Aquí por ejemplo En México Gracias a Panini México Está pues Llegando a los lectores Tanto sus series Perteneciéndose A su Millar World Como demás Pues Obviamente Netflix Creo que también Había oído En su tiempo Que Jupiter's Legacy Otra de las obras De Millar Que también está Trabajando en Netflix También se les había Caído un showrunner En el proceso De la filmación De su primera temporada Creo recordar que sí Así que bueno Creo que No todo Es un lecho de rosas Y pues Los proyectos Que vayan saliendo Pues serán Los que Vayan teniendo Pues su desempeño Ojalá Si tengan éxito Que pues sí El mundo El Millar World Realmente Es muy interesante Pero ahí Tendrán que ver Cuáles van a ser Los proyectos Que le van a dar prioridad Ya que son Muchos títulos De cómics Muchos Muchas franquicias Dentro de todo De todo lo que abarca Pues Mark Miller Pues saber Qué es lo que viene Y qué tal Te parece Esa historia Alvaro Que yo la verdad La desconozco Por lo que leí Lo que leí en su momento Me gustó Creo que Voy a recordar Vale Así que puede ser Que no sea muy preciso Pero creo que era algo así Como una Como una orden De magos Que se habían Como ocultado Que se habían retirado Pero de repente Empiezan A asesinarlos Y parece ser Que es uno de ellos Un mago El que está detrás De esos asesinatos Y vamos Realmente es una trama Que se mueve ahí un poco En el mundo de la magia Pero que también tiene Su apartado oscuro Con el tema de Ya digo Del asesinato Y saber quién es realmente El que está Detrás de todo Porque lógicamente Hay tramas de por medio Porque siempre hay Pues por así decirlo Los magos buenos Y los magos malos Y están ahí un poco Las sospechas De quién puede ser El que está detrás De esos asesinatos Ya digo No es una trama Que tampoco sea Me parece que ahí Miller Hizo lo mismo Que en Wanted Sí Es que es eso Es que es un poco A ver No es lo suficientemente Sorprendente No es nuevo Pero bueno A lo mejor visto En formato serie Yo es que también soy Un gran apasionado Del tema de la magia No todo ese tipo de cosas Harry Potter Y todo ese tipo de cosas Siempre me gustan mucho Entonces Ver un tema así De crimen Y asesinato Pues ambientado En el mundo de la magia Pues yo simplemente Por el simple hecho De ser la magia Me atrae Así que Por ahí estaba Pero ya digo Los cómics tampoco Me atraen lo suficiente Como para decir Bueno Pues venga Me embarco en esta aventura De hecho creo que La serie de cómics También se ha quedado En un interín Donde no No está habiendo más El lanzamiento Está previsto que haya Más volúmenes Pero como eso Que se ha quedado ahí En el aire No siguen saliendo cosas Realmente Es una lástima Yo me Leí un poquito Sobre Esta serie de cómics Ahora para la noticia Porque yo Estaba completamente Deído Y de la serie Si tiene Wernher Vintage Realmente es una familia Creo Álvaro Para apoyarte Lo que Se llama Los Moonstone Que son los que Dirigen La Magic Le diste un spoiler A Diego Que se quería leer Los cómics Con el mago Que asesinaba A los otros magos Pero bueno En fin No, no, no Porque yo nada más Que me he leído el primero En el primero Que yo recuerdo No se revelaba todo Igual leí Tú que spoilers Yo sé que Vamos En el primer cómics No creo que pueden contar spoilers Yo no Es que yo no me lo he leído nada Ah, vale, vale No, no Pues ya te digo Es el primer número Que es el que Es el que tengo Y no tengo más O sea que Yo espero que en el primero No contasen demasiado Porque si no Ya ves tú En qué se queda la serie Mira Yo creo que Esta Esa serie pintada bien Realmente Mark Millar Como un gran Un gran Escribete de cómics Creo que Es el guionista De Civil War En los cómics de Marvel Entre otros Más cómics Como comentaba Diego Creo que es una lástima Que no haya podido avanzar Esta serie Espero que O Avance Life O la pasen Animación Pues Netflix Está haciendo muy buen Teniendo muy buenas Series de animación Está optando mucho Por ese tema Alguna que otra animación Un poco Que no llega al nivel Pero realmente En calidad de imagen Pero está optando Muy muy fuerte Por este tema Espero que si no llega A Life Action La pasen animación Por lo menos para mí Que hay veces Prefiero que Hay temas De series Que la pasen animación Por este problema Que siempre estoy Yo con los presupuestos Y la producción visual Por eso Me encanta más La animación Si no llega a Life Action Que por lo menos La pasen animación Bueno a ver Si reciclan El proyecto De alguna forma Que sería Lo más interesante Bueno Seguimos avanzando Con otro Con otro De esos proyectos Que también Apuntan muy bien Que es el tema De Invincible De Invincible Que en la New York Comic Con Nos han dejado El primer trailer Estamos hablando De una serie De cómics ambientada También del mundo De los superhéroes Pero con una ambientación Mucho más agresiva Mucho más violenta Yo creo recordar Que leí también Incluso que tengo Varios cómics Yo lo pasa Que tengo una memoria Como podéis ver Muy mala Pero yo juraría Que los tengo Que los estuve leyendo Y bueno Va a tener su salto Hacia la pequeña pantalla Se va a llegar Vía Amazon Prime Video Y en formato animado Estando muy implicados El propio creador De este cómic Si no recuerdo mal Es Robert Kirkman Y bueno La idea Es estrenar Esta serie Para 2021 Yo por lo que he visto De ese trailer Pinta muy bien A mi me ha gustado Bastante La violencia Como dijeron En su momento Está muy presente Porque es que además Es una pieza muy clave Es un rasgo diferenciador De esta serie De cómics Y por lo tanto Me gusta Que hayan mantenido Ese elemento Y además Que yo creo Que va a ser Pues un calco Bastante fiel A lo que es el cómic Porque es que El propio Kirkman Está bastante Implicado Y emocionado Incluso Diría Por lo que se Pudo ver En ese panel De la New York Comic Con Además El reparto de voces Aunque eso Lo perdemos Si lo vemos doblado Pero el reparto de voces En versión original Es auténticamente Espectacular Porque hay unos pedazos De nombres Nos tenemos Desde Mark Hamill Tenemos A J.K. Simons Tenemos también A Lauren Coan Tenemos de hecho Muchos nombres Del reparto De The Walking Dead Tenemos a Stephen King Es decir Seth Rollins También está aquí Es decir Un montón De nombres Que son bastante Llamativos Para que también En versión original Nos atraiga la serie No sé si vosotros Conocíais el cómic Si habéis visto El tráiler Sí Vi el tráiler Pues bastante bien Que otros personajes De otras editoriales Que no sean Las grandes Son las grandes Dos de los cómics Norteamericanos Que son pues Marvel Y DC Pues lleguen A diferentes medios Está muy bien Yo sé que Invencible Pues es una serie Con una temática Una temática Pues entre Lo irreverente Entre la violencia Entre un poco El comentario Social Muy similar Al perfil Que está llevando La serie de Boys Que también está produciendo Amazon Me alegra Que esté teniendo Proyección Realmente La animación Pues le voy a poner Un 2-3 Que realmente Pues lo veo entre Bien No sé Entre correcta Y un poco Que no me convence mucho Ojalá Se vea mejor Ya Ya hecha Pues es una cuestión Una cuestión De que la veo muy extraña La animación La animación Casi pseudo-anime Casi un poco Como Como si se hubiera Viendo pues Un poco Un poco Lo que decía El DC Animated En sus inicios Cuando era ese universo De películas De 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 Flashpoint Las que le sucedieron A Flashpoint Y pues crearon el universo Un poco así Pero un poco más refinado Aquí por el lado De Invincible Pues sí está Está muy bien Ojalá tenga éxito Que eso que También el cómic Es una serie Un poco Una serie Un poco larga Creo que son Que entre 60 75 números O sea Tiene Tiene bastantes Arcos Narrativos Y alguno Que otro Spin-off Tenía entendido Ojalá Tenga éxito Yo vi El trailer Casualmente El mismo día Vi el trailer De una serie Que va a sacar Netflix Que se llama Blood of Zeus De animación También De anime Sobre la mitología Que haría Excelente Invincible Igual Me quedé encantado Con lo que vi Me parece Que espero Que sea un éxito Porque por lo menos A mí Me impresionó Mucho Y me gustó La violencia Que te presentes Y más o menos O sea Que es para adultos Que es algo Que me llama mucho La atención Creo que la animación Diego Me parece que David me recordó A Archel Y a Superman Man of Tomorrow Es una animación Más o menos Por ese estilo Que no A mí me gusta más El modo O sea Como las películas De DC Animated Las últimas Que se ven Como por ejemplo Justice League War of the Purple Que se ve Excelente O como los animes Me gusta más Esa animación Pero esta no está mala Esta Pensé que iba a ser Diferente Pero no Me parece que Yo le doy Aprobado para mí En tanto La animación Esperando Y realmente Me gustó mucho Solamente Espero Espero que llegue pronto Esta serie Que si mal no recuerdo Son ocho capítulos De una hora de duración Que era algo novedoso En este tema De las series animadas Porque no hay Las series animadas Normalmente duran Veinte, veinticinco minutos A todo reventar Así que esto Es algo De nuevo que va a aportar Invisible Para el formato De series animadas Sí Se ve muy bien Se ve muy bien Ese dato Ese dato No lo sabía Pues la verdad Pues habrá que ver Qué tal Les va A la serie Que ya no Estoy leyendo No son setenta y cinco Números Son setenta y cinco Números Son más de ciento Y tanto Dividido En al menos En Estados Unidos En veinticinco En casi veintitrés Veinticinco volúmenes O sea que sí Es bastante historia De Invincible De Robert Kirkman Y pues sí Realmente Realmente pues Quiero ver su abordaje Al mundo de los superhéroes Este personaje Pues pertenece a la editorial Image Comics Que también Pues tiene su Tiene su prestigio También es una de las editoriales Bastante Bastante grandes Que no son Bastante grandes En Estados Unidos Que pues también juegan Dentro de la competencia Junto con Dynamite Entertainment Ellos son Los poseedores de los derechos De The Boys Dark Horse Le tiene a Hellboy Y a la Umbrella Academy Y pues Todas Todas Estras editoriales Que bueno Al menos van Sumando la partida De De explotar Sus propiedades A otros medios Vamos yo creo Que va a ser un añadido Interesantón Para el mundo De la animación Como bien estabais comentando Y para el mundo De los superhéroes Y yo también Me la he apuntado Ahí a la lista De las que veré Para cuando se estrenen El año que viene Que ya digo Que tiene Tiene pintaza Desde luego Tiene pintaza Y bueno Seguimos con Este mundo De los superhéroes Alejados de Marvel y DC Para irnos a una de las franquicias Clásicas Tradicionales Que hemos visto Yo creo que todos En algún momento u otro Nos habremos enganchado Más o menos Pero todos hemos visto Al final algo de ellos Estamos hablando De los Power Rangers Que sabemos Que hay Desde hace cierto tiempo Un plan Para reiniciarlos Relanzarlos En lo que es el cine Todo viene A raíz de que Hasbro La conocida empresa juguetera Se hizo Con la franquicia La compró Desde entonces Y después de ese reinicio De hace unos años Que no terminó De gustar del todo Pues se está planteando El hacer un reinicio Y curiosamente Esta semana Al preguntarle Que que va a pasar Con ese anunciado Proyecto que hay Para el cine Si sigue adelante O si se ha cancelado O no Han dicho Desde Hasbro Que están estudiando Que hacer con la franquicia Porque planean Bueno Realmente se están planteando Todo tipo de cuestiones En el sentido De que se están planteando Todos los medios Posibles En el sentido De no solo cine Sino también A lo mejor Algo de streaming Básicamente Quieren ver Donde podría funcionar Si en película De acción real Si algo en formato animado Si llevarlo al cine Si llevarlo a la pequeña pantalla Es decir Ahora mismo están abiertos Con todo Y aseguran Que tienen varios proyectos En activo Varios proyectos En mente De lo que les gustaría hacer Pero que todavía es un poco pronto Para anunciar Cuál será su hoja de ruta Con esta franquicia Bueno Esto es algo Que atrae a muchísima gente Es cierto Que es una franquicia Muy explotada Que lleva años funcionando Sobre todo Más en Asia No tanto Por esta zona Pero que Yo creo que puede dar Todavía mucho de sí Si se hace también De la manera correcta Que es ese otro Otro cantar Yo también reconozco Que no soy muy experto De Power Rangers Que evidentemente He visto cosas De pequeño Vi bastante las series Pero Tampoco es que yo Haya sido Un gran seguidor Yo no sé si No sé Algunos de vosotros Creo que No sé si hicisteis Uno No sé si fuiste tú Diego Que hiciste el especial De Power Rangers En el blog Hace tiempo No Álvaro Pero también En mi tiempo En mi tiempo También vi Power Rangers Tanto las primeras generaciones Me gusta White Force A mí También También la generación Original La de ¿Cómo se llama? Quantum Force Fuerza del tiempo Aquí en Latinoamérica Se le conoció así También vi Tormenta Ninja Luego también La de Policía del tiempo Que era también otra Ubicada en el futuro Pues así Un poco dispar Creo que por la edad Ya dejé Dejé de verla Dino Force También la vi Realmente conozco Pues lo suficiente De Power Rangers No voy a negar Que también me entretuvo Realmente Bueno Pero bueno La cuestión es que Es Hasbro Quien Quien es La poseedora actual De los derechos De Power Rangers Y bueno Siento yo que esta gente No ha tenido Buen desempeño Con lo cual Digámoslo así Para trasladar A sus franquicias Dentro de la pantalla grande O pues renovarlas Para un público Moderno Pues ya vemos Que aquí ellos son Los responsables Por la saga De Transformers Uno de los Guilty Pleasures Que tengo Uno de los placeres Culpados que tengo Del cine Que bueno Ya al darse cuenta Que estaban perdiendo De dinero Pues lo renovaron Dejaron atrás Su fórmula Su fórmula Para pues concentrarse En lo que realmente Pues valía De los Transformers La cual también No soy muy seguidor Ferviente Pero pues ahí también También me gusta Mucho antes De las películas De cine Que también Veía esta Clásica Esta generación Transformers Que eran Los Beast Wars La guerra De las bestias Que eran Los Transformers Pero los Dinosaurios También aunque A menor medida Me gustaron Pues sus propuestas Que tuvieron Para el cine Para G.S. Joe Aunque sí Tengo que admitir Que son películas Pues palomeras Que también Estoy esperando Este reinicio Que se viene Con Snake Eyes Con el personaje Snake Eyes Que también pues Tenía previsto Estrenarse para 2020 Pero la pandemia Puff También me gustó En su tiempo Esta película Que produjeron Basada en su juego De mesa Llamado Battleship Pero tú seguramente La has visto Sí la vi Con la Nissan Y Sí, sí, sí La vi Ahí Arranó Algún número Chico Sí Esa película La verdad Me gusta Bastante También está Bastante En propiedad De Hasbro Sé que nos recaudó Bastante en su tiempo Por cuestión De estrenarla Muy cercana A la fecha De la primera Película Los Vengadores Pero también Me pareció Buen entretenimiento Mucho mejor Que casi todas Las de Transformers Y pues Ahí está Siento yo Que están Buscando un plan Por lo cual Explotar Sus licencias Pues para hacerla Buscar un poco Del entretenimiento Mainstream Que bueno Tenemos que admitirlo Que los Rangers Se han mantenido Por 30 años Gracias a Sus seguidores Que han tenido En la pantalla Chica Y también También hay cómics Que se están publicando De los Power Rangers Por la editorial Por la editorial ID 2021 Mira a mí Con respecto A los Power Rangers Cuando era pequeño Si en Cuba Los pasaban bastante De hecho Fue ese salvaje Fue un éxito En un verano En Cuba Un éxito total Yo cuando era pequeño Los veía Pero creo que Después que cumplí Los 10 años Vi una serie O una película Donde noté Que había Que el robot Por supuesto Era una persona Disfrazada Y ya le hice la cruz Como que No hay lo suficiente Dinero Como para llevar Algo Que la persona No se dé cuenta Y ya lo eliminé Completamente Desde pequeño Yo tengo el trauma Con los efectos visuales En la serie Y entonces ya Lo eliminé Completamente Ya para siempre La película La vi En el 2017 Con Naomi Scott Y Drake Montgomery Y compañía Ludie Lynn También estaba en la película La cantante Becky G Y yo tenía Las expectativas Tan pero tan Pero tan Tan bajas Que me gustó La película Realmente la película La vi Y me gustó Fue un fracaso total Bueno Que eso no lo puedo evitar Pero bueno Mis expectativas tan bajas Me permitieron Que la película Me gustara Me gustó Que no se que van a hacer Realmente Si la película va enfocada O un público mayor Quizá la veré Si no La voy a eliminar Como que no va a existir Para mi La película La serie Lo que sea Que van a hacer Inclusive si es animación Puede ser que vaya Lo considere No lo creo tampoco Pero bueno Con respecto a Bajas Afro A mi las películas De otra forma Me gustaron Si ahí lo digo Completamente Como dice Diego Si me gustaron las películas La ultima Es verdad Que ya A Michael Beisle Estaba acabando la gasolina Cuando hizo El último caballero De Last Night A mi Esa fue Si realmente se nota Que ya no tenía Mucho deseo De Transformer Pero si me gustaron Las cinco películas Y Bomberville También me gustó Battery Chick Con Tyler Se me había olvidado El nombre Diego Cuando me hiciste Alusión a la película Era el protagonista Con Lael Nison Las chicas No me acuerdo Brookings Decker Que lo que se llamaba Y Rihanna Eran los que más Los que apuntaban En ese En ese En ese Con un jovencísimo Jesse Plemons Me parece En ese momento Y la película Me gustó también Realmente Y Hasbro No es No tiene unas producciones Muy recordadas Más allá de Transformers Me gustó La segunda Estuvo en vuelta En la polémica Por esa salida Tan apresurada Que dieron a Chan y Tati Por querer Porque la productora No veía Que él podría ser Haciendo Mike Mike Y podría ser El G.I.I.O.R Realmente Por eso Eso le restó mucho Aunque estaba Aunque tenía A Ben Johnson Ahí No tomó El Bunketing Ahora Pero en ese momento Él iba avanzando Me gustan las películas Que ha hecho Hapro Es verdad Que no al nivel De las demás películas Pero bueno No Es Un Un digno Contendiente Vamos a poder decirlo Así Y vamos Esperemos que haga Algo bueno Con los Power Rangers Que lo más probable Haga lo que haga No lo vaya a ver Pero bueno Ahí Quizá Hace algo bueno Realmente Hay que esperar Para ver Yo tenía entendido Que Hasbro También tenía Mucho tiempo Desarrollando Los otros Spin-offs Del universo De G.I.I.O.R Entre ellos Están Los Mask También está Un cierta propiedad Que publicaba Marvel Comics Lo cual no puede Hacer O hacer uso Del término Microverso Porque Hasbro Tiene Esos derechos Que son Los Micronautas Sí Realmente sí También Rom de Space Knight Y no me acuerdo Que otros Pero sí son Esos personajes Que usualmente Publicaba Marvel Comics Los cuales Hasbro Se ganó Los derechos Y por eso Marvel Studios Para referirse A su Microverso Lo llaman El reino Cuántico Sí Realmente Adelante 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 Sí Realmente Pues quisiera Que se aprovecharan Bien esas franquicias Además quisiera Que todas fueran Óptimas Pero siento yo Que no hay Una cabeza Que Guie o planee Lo que hace Porque lo que estoy Diciendo de Los spin-offs Relaciones al mundo De G.I. Joe Pues yo los vengo Esperando desde hace Ocho años Diez años Creo Nada más bien Ya bastante tiempo Que se siguiera Porque pues a mí Sí me gustaron La versión Que hizo Paramount De G.I. Joe Que realmente Pues las disfruté Hasta ese tiempo Se estaba mencionando Un crossover Entre Transformers Y G.I. Joe Sí Que pues yo también Quería Sí Yo también quería Que se llegara Materializar Sí Realmente recuerdo Que tenía Se me olvidaba Que sí Él estaba Tratando de explotar Esas Otras propiedades Y la película Snake Eyes Rápidamente Que se nos fuimos Estamos viendo Del tema No sé Tomar ese Ese G.I. Joe Que es icónico Sí Pero realmente Que es un ninja Que no habla No sé Hasta qué punto Y contratar A una figura A una estrella En acceso Como es Harry Golding Si nos recordará De Last Christmas Y por supuesto De Crazy Rich Asian Donde se han visto Esas películas No sé Quizá le den Otro trasfondo A esta película Si no más no recuerdo Hay una española Úrsula Corberó Áparo Que está en la película Que tiene el rol De que tuvo Sienna Miller En G.I. Joe The Rise of the Cobra Que es la del 2009 La primera Y hay otro actor Que no me acuerdo Ahora quién es Que es bastante conocido Que es el villano De esa película No sé A qué punto Querrán Y seguirán Por ese tema Y las otras propiedades De The Rise Tanto tiempo Que las estoy esperando Que se me había olvidado Que existían Así que No sé qué querrá Será Habrón Que tendrá en mente Con esa propiedad Bueno Pues Después de este pedazo De off topic Que se han marcado aquí Diego Hierro Cada vez Más grande Pues Vamos a cerrar El noticiario Yéndonos A A la polémica Y es que Esta semana Puede ser Conocido Alan Moore Digamos que Ha vuelto un poco A las andadas ¿No? Porque sabemos Que cada cierto tiempo Bueno Pues le gusta dar Unas declaraciones Algo polémicas Y bueno Diego Me pedía también El tratar un poco Este tema ¿No? Que es tan polémico Así que Nada Te paso directamente La palabra Diego A ver Que es lo que Nos quieres comentar Al respecto Bueno Básicamente Pues El medio Deadline Hizo una entrevista Al polémico Y también Escritor De culto Alan Moore Uno Un Pues Escritor Británico Que pues Tiene bastante Presencia Y renombre Dentro del Mundo del cómic Y la novela Gráfica Debido pues A su largo Historial de proyectos Bastante interesantes Principalmente Con DC Él es el creador De Watchmen El creador Del cómic De Watchmen B de Venganza B de Vendetta También También para Marvel Llegó a escribir Estas historias Basadas en Capitán Bretagne Capitán O Capitán Bretaña Miracle Man También conocido Por el cómic De Killing Joke Y bueno De cierta manera Pues Los entrevistadores Le preguntaron Un poco Acerca de Cual era su opinión Sobre pues El cine Superhéroes Y la Y la Esa cuestión De los superhéroes En la actualidad Y bueno Pues siendo Muy fiel A su estilo El señor Moore Bueno Si a lo largo De los últimos años Pues ha mostrado Cierto Rechazo Y por no decirlo También arrepentimiento A la cuestión De haber escrito Comics Pues él Expresó Tanjantemente Que pues Encuentra A las películas De superhéroes Como entretenimiento Infantil Que en caso Que se lleve A los adultos Lo encontraría Bastante grotesco Y hasta Bastante En caso De que abordaran Temas adultos Lo encuentra Bastante grotesco Y muy Contrario A la cuestión Que se tiene Con los superhéroes Ya que pues eran Un medio Al menos Era Era una propuesta Que en su época Pues era Principalmente destinada Pues para público Infantil O juvenil Que los cuales Se ganan Que pertencieran Pues a la clase Media trabajadora Mira Sé que yo Sé que Es un poco Un poco Reiterativo Pues darle cuerda A una cuestión Que ya sabe Durante años Pero pues yo quería Compartirlo Con ustedes Pues más que nada Con el público Que nos está escuchando Bueno Más que nada Las declaraciones De Alan Moore Pues son Cosa nueva Que ya Sepamos Desde hace años Que pues La verdad Cada quien Cuenta como le va En la feria Alan Moore Pues desgraciadamente Pues a lo que Me he documentado No salió bien Con todas las Empresas Con las cuales Pues ha llegado A trabajar A lo largo De sus 40 años Como escritor Del cómic Él pues salió mal Con DC Salió mal En Gran Bretaña Cuando pues trató De crear De trabajar En estas líneas Editoriales Los cuales también Pues abrieron A partir de los 90 Y principios De los 2000 También pues Se echó para atrás ¿Cómo entenderlo? Bueno Realmente Realmente pues No quiero ser mucho De esta gente Diciéndole Esta gente Diciendo Que pues Alan Moore Odia todo Que Alan Moore Pues la verdad Ya es una persona Un poco amargada Con la vida No Yo la verdad Quisiera pues Hacer un poco El comentario Un comentario Al respecto Alan Moore Pues en toda Entrevista Pues realizada Por Deadline La cual pues Me parece yo Que también Cayeron En reiterar Lo que ya se sabe Solo pues Para generar Visitas Realmente Pues el Señor Moore Habla un poco A la conciencia Del consumismo Porque realmente Pues sí Estamos viviendo Una época En que los superhéroes Pues se han instalado En la cultura Bastante Por lo cual Tanto Sus seguidores Como sus detractores Pues Forman parte Importante De la cultura Popular En la que estamos Alan Moore Aboga mucho Pues a lo que se le dejará A las próximas generaciones A lo que pase En el futuro Porque bueno Vamos Realmente Los superhéroes Han permanecido En nuestra vida A lo largo de casi 80 años 100 años Pero que será Del futuro Alan Moore Aboga mucho Por la cuestión De que será Con lo que crearán La Que será El arte O la literatura Lo cual Hará que la gente En futuras generaciones Pues le Inspire a crear Como fueron Con él O sea Por eso ve a los superhéroes Como algo Que pertencía A otra época Y eso Pues lo he debatido Con amigos Que también son Seguidores De él Como escritor A mí también Me gustan Sus obras De hecho Pues he leído He leído Bastantes de sus obras Creo que un poco Coincido con su pensamiento Pero pues ahí también Va otro aspecto De la entrevista Que él cree que Pues la violencia Dentro del cómic Pues es una cuestión Que no debió haber sido Pero él fue uno De los principales Catalizadores Con los cuales Pues sus obras Permitieron crear esto No sé si En anteriores programas Como les he comentado Que dentro de la comunidad Comiquera Pues hay un Vamos a decirlo así Un resentimiento A esta etapa Del cómic moderno En donde todo se volvió Entre lo oscuro Entre todos los temas Del cómic Se volvieron Entre la violencia La oscuridad La madurez Un poco Un poco inspirada En Alan Moore Pero pues a la vez Un poco Desatendida De los temas Que quería tocar Alan Moore Con sus obras O sea ¿Qué quiero decir? Pues el señor Sembró lo que cosechó Y pues mucha gente Veía sus obras Como pues una Una ventana A la madurez Que podría el cómic Alcanzar Y en cierta forma Él estaría arrepentido Por lo que vemos En sus declaraciones Y en su Introspectiva De sus obras De que Él fuera pues Como digamos Lo que Pues se llevara Pues la narrativa Del cómic norteamericano Del cómic de superhéroes A ese sentido En que pues La madurez Tiene que ir de la mano Con la violencia O con O con los temas adultos Pero pues eso Pues ya es cuestión De cada quien Pero sí La comunidad Comiquera Pues reflexiona Y piensa que mucha gente Malentendió O más que nada Más que nada Desvirtuó El beneficio Que pues trajo Aportaron las obras De Moore Y es una de las cuestiones Con las cuales El autor Pues se arrepiente Mucho De haber trabajado En ese aspecto Que sus Obras Dieran pie A esa cuestión Y bueno Ahora realmente Que si los superhéroes O los superhéroes O todos estos O todas estas propiedades Todas estas cuestiones Que pues siguen vigentes Hasta el día de hoy Pues han en cierta forma Arruinado el cine Y la cultura Como pues realmente Veo muchos piques En redes sociales Dándole la razón En cierta forma Yo no creo que Tanto eso Yo creo que el señor Más que nada Critica al consumismo Algo lo cual Pues siempre Ha mostrado Realmente uno Tiene que leer sus obras Para entender un poco Que su pensamiento Pues ya no Ya no habita con nosotros Su pensamiento Es más Más yéndose A lo metafísico El señor Pues ya está Ya también Busca innovar No solo quiere ser recordado Como escritor de cómics También Quiere saber Cómo escribir novelas Él también ha escrito Novelas De texto No solo No solo cómics Él realmente Pues tampoco En contra del consumismo Lo cual pues El cómic Se convirtió O sea Sabemos que Existe el término Novela gráfica Pero él está en contra De eso Él se niega Él se niega Haber sido partícipe Para que El cómic Pues hubiera tenido Ese valor De prestigio En realidad Siempre pues lo ha visto Como él menciona En su entrevista Con Deadline Reciente Para la clase Para la clase Trabajadora O sea Digamos que el señor Está en contra del consumismo Un poco más que nada Pues para no Un poco pues más que nada Pues para desligarse De todo Realmente pues siento yo Que la entrevista Fue desafortunada En ese aspecto Siento yo que Pues mucha gente No debería No debería molestarse Más que nada Porque pues él está haciendo Un llamado Un llamado a Un llamado pues Al cuidar la cultura A mí me gustan los superhéroes Me encanta el mundo Del cómic Y todo lo que puede dar Pero pues eso sí Tenemos que Tener razón de que No es lo único que hay En la vida Hay que centrarnos En muchas cosas Muchas cuestiones Que nos atañan Abrirnos a nuevos géneros Abrirnos a Diferentes historias Realmente Pues ahí creo que Alan Moore Más que un reclamo Está haciendo Está haciéndonos Invitar a la conciencia Que bueno Realmente Realmente No sé si han visto La película De Ready Player One De De Steven Spielberg Bueno Si recuerdan Solo por tomar un ejemplo De cómo era Las personas De la sociedad Del futuro En esta película Cómo se aferraban A la nostalgia Del pasado Ya sea Por la época Que les tocó Aunque bueno Muy diferente A lo que uno esperaría De una sociedad Viviendo en el Dos mil veintitantos Dos mil veintinueve Creo A lo que pues sería Contemporáneamente Ellos recordaban Películas de los ochenta O sea nosotros Si estuviéramos En ese aspecto Recordaríamos A los superhéroes De los dos miles O sea Más que nada Pues Más que nada Más que tomarlo a mar Más que tomarlo a mal Pues Hagamos Una Hagamos Un poco Un poco Un llamado A las palabras De conciencia Que pues quiere Invitar el buen Alan Si entiendo un poco Que va Lo que tú dices En esa línea Aparte de que Pues yo creo que Le rascaron Le metieron ahí un poco Los dedos Para sacarle Las declaraciones Pero bueno Puedo llegar a entender Que él va más En esa línea Y de que hay que abrir Los ojos Y abrirse a frentes Diferentes No solo los superhéroes Pero bueno Pese a todo También hay Hay formas De decirlo Sin llegar a ser Tan polémico Pero posiblemente Entonces el mensaje Pues no llegue No tan Tan profundo No sé si tu error Quieres comentar algo Al respecto No, no Yo realmente Cada persona Tiene su opinión Yo discrepo Un poco con la de Adam Moore Sé que es bastante polémico Por eso Que no le hice Tanto caso A su declaración Ni siquiera leí Entré a leer Los artículos Que abordaban ese tema Sí sé que Scorsese Tuvo también Algunas declaraciones Polémicas Pero se me ha ido Cada cual tiene su opinión Al tema Y a priori Hay que respetarse Aunque uno a veces No coincida Con la de esas personas Pues sí Así es Cada uno tiene su opinión Y bueno También cada uno De su forma De verlo De ahí la gracia De todo esto Pero bueno Pues nada chicos Hasta aquí Se queda Este programa 52 Del noticiario BDS Grabado Creo que no lo había dicho antes En el domingo 11 de octubre Y ahora vosotros Lo estaréis escuchando Pues a posteriori Que esto hay que maquetarlo Y subirlo A las plataformas Ha quedado un poquito Un programa un poquito Más largo Ya lo he avanzado al principio Es que teníamos Muchos titulares Que comentar Así que nada Muchísimas gracias Por escucharnos A lo largo de estas Prácticamente dos horas De programa Y no apagarnos Que si habéis llegado hasta aquí Es que no habéis apagado antes Y nada Nos seguimos viendo Nos seguimos escuchando La semana que viene Con otro programito Un saludo Muchísimas gracias a Diego Y a Errol por estar ahí Y a todos los que nos escucháis Adiós Un saludo CC por Antarctica Films Argentina